Y desde la High Society Les habla El más facha Ja 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 Ya tú sabes El que vino a refinar la raza Soltero Pero deseado por muchas El que vive Siempre Siempre Charlotte Sabes que me gusta bailar y pasarla bien Toda la noche tomando Yo quiero una aventura contigo Bien Hay una vida Hay que vivirla Desde Argentina Hasta la cima Ya me conoce No soy canchero Yo tengo el Oscar Al más fachero Ja 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 Y desde la High Society Les habla El más facha Ja 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 Ya tú sabes El que vino a refinar la raza Soltero Pero deseado por muchas El que vive Siempre 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 Sabes que me gusta bailar y pasarla bien Y como yo Ninguna Que se viene Se viene carajo Toda El stream Del número uno C GT Esta migradados El puto ese Esta Luzu Se viene carajo Toda El Ahora si Esta suena Dio ¿Qué mijas? Yo estoy sudando ¿Qué onda, brody? Estamos bien ¿Está bien, brody? Estamos bien ¿Sudaste? Fiesta Fiesta, calor Antes de nada, primera pregunta del stream Brody Dime ¿Es verdad que? No Y la chica dice eso Dicen eso Ok Brody ¿Cómo estás? ¿Ahora? Malina Di piano, mi amiga, acá a la izquierda Dios mío Yo no puedo creer que estoy viva viendo esto ¿Lo viste? Yo no puedo creer A la derecha tenemos a nuestro amigo Tomás Díaz ¡Roda! ¡Roda! ¡Ay Dios! ¿Cómo estás? Bien, hola a toda la gente que está del otro lado Bienvenidos Muy contenta Ansiosa por lo que va a pasar acá Tomá, amigo del estado físico A marzo, ¿qué pasó? La cosa que le cae la gota No, no, no Bailé bien Lo diste toda Toda Impresionante ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, Mel? Bien Y bueno, ahora estoy acá con vos Ok En este nuevo proyecto ¿Qué estuviste haciendo en tu vida? ¿No sabés desde el cantando, amiga? No, no, nos vimos Bueno, hicimos Nos vimos, pará Hola, Viking Fest Todos, pero Claro ¿Qué estuviste haciendo últimamente en la tele, no en la tele? En estos cuatro años que no, no, que no, nada, no hicimos nada juntos No, nada juntos Hicimos el cantando juntos y ahora, bueno, como el mundial, cada cuatro años un proyecto Va, estamos bien Ok, bien Van a cantar bien pijas Sí, vamos a cantar bien Obviamente vamos a cantar Y bueno, ¿y qué estuve haciendo? De todo un poco Estás en el deporte mucho, ¿no? Sí Para los que no saben, soy periodista deportivo, así que estoy ahí en ESPN trabajando Muy contenta También sos botinera, ¿no? Bueno, se ha arrancado Entramos en un sector goti ¿No, amiga? Empezó, ¿eh? A Francis, que le mandamos un saludo a Francis Un crack Un crack Un crack Ya arrancó Francisco, no Francis Pero es el apodo Francis Ay, no Es como que En Argentina Juniors está, ¿no? En Argentina Juniors Vamos a venderla afuera a Europa, obviamente, bien poronga Ah, claro, porque ahora vos sos representante Claro, yo represento juegos, aunque no parezca, porque por mi look esencial, cresta, todo Claro Jordi, vos tenés que venir a las reuniones ¿Te parece? Bien poronga Bien poronga Ay, Dios Bien poronga Ok, y ahora vamos con Tomás ¿Qué hacías, Carapija? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Carapija? Como siempre haciendo enojar gente por redes sociales, viste, haciendo videitos Bien pijudo Sí, siempre Bien pijudo Claro Siempre de ese lado, trabajando en la calle, soy periodista también Ok, porque me acuerdo estabas con... Estabas de notero Sí, antes de trabajar en el espectáculo ¿Dónde estabas? Estaba en Socio En Socio, estaba en el espectáculo Sí, en Socio, en Socio, en Socio Estabas con el Chupapija de Pachones ¡No! Y el Chupaberga de... ¡Ahí está! ¡De Lusich! ¡Dios mío! ¡Paché, tranquilo! ¡Toda, puto! ¡Vamos a Pachones! ¡No! ¡Esta! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Para, se me arranca! No estoy con todo Dios mío ¿Te molestó? ¿Qué te molestó? Me molestó que, la verdad, te digo honestamente Pero tú ves, viste que los chimenteros se inventan Vos sabés cómo es el medio del chimento Sí, sí Se arranca Aparte, el chimento es todo dinosaurio Últimamente, la tele no más Por eso, la nueva tele que es ¡El stream! ¡Caray! ¡Hola! La tele ya es dinosaurio directamente ¿Tanto? Y tengo un mensaje A ver ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! Para decirles a la gente Directamente a ustedes Sí Chat Ante nada, como está acá el emperador El número uno, el rey Atentamente va a hablar el presidente Va a hablar directamente el emperador Gente, esta es la nueva tele La tele ya se terminó Son todos dinosaurios, gente grande Le digo a la gente grande Que tome ese paso Al costado Porque su tiempo ya ha pasado ¡Ah, con risa! Muy bien Volvió Un aplauso, por favor Volvió la revista Alcadrán que vos querías ser presidente en un momento Yo en un momento quise ser presidente No, bueno Hice un poste Un límite Un límite, boludo No hay límite en este país Que diga el chat Cagamos Que diga el chat Pero bueno Pero se nos va el país a la mierda Estoy muy contento que ganó nuestro amigo Peluca ¡Dime la libertad, carajo, mierda! ¡Vamos, Peluca! ¡Esta zurdo, hijo de puta! ¡Va, puto! Pará, te quiero hacer una pregunta Pará, tipo vergüenza Todos nuestros programas se van a basar en que vos en algún momento te levantás y te agarrás Siempre Cagamos Cagamos Sí, siempre O sea, viene por ahí la cosa Estoy sudando La gente va a pensar que antes de entrar me creé algo, pero no, no me creé nada No, sos así Sos así normalmente Soy así, vos me conocés Sí, te conozco ¿Te acuerdas cómo la rompíamos en el famoso Cantando Y si no renunciabas, para mí ganábamos Ganábamos de taquitos fácil Porque era algo fácil ¿Te pasa a vos, Meli, que te digan Che, es verdad que Alex es rebueno Todo el tiempo No, al revés Me hice Una percepción extraña Sí Me dice que no A ver Ahora que la gente sabe que yo estoy trabajando con él Me dice ¿Qué onda? ¿Cómo le sales? ¿Qué haces con ese? Leí un comentario ¿Qué onda? ¿Qué haces con ese hit? ¿Qué haces? Yo digo, pero no lo conocés ¡Esta hit! ¡La puta de tu madre! No lo conocés ¡Puta! Hay una realidad Claro, la gente ve esto Que hace Y dice No, este pibe es un hit Es un desubicado Pero realmente es un ser de luz Es una buena persona Es padre Claro, soy padre Enbobado con su niña ¿Vos si me ves en la calle? Soy recopado ¿O no? Sí, obvio A full de cámaras ¿Cómo sos? Hasta hiciste un video Con un homeless Que vino y se sumó en el video ¿Carajos? Sí No, hay que destacar La gente tiene que saber Que sos muy buena persona Pero bueno Ven Ven esto ¿Qué sé yo? Se entiende igual un poco, ¿no? Pero está bien Te tenés que mostrar un poquito más Cómo sos en la vida igual Sí, obvio Esto va a pasar ahora igual Porque acá vamos a estar todos los días Bien, banco De 19 A 21 A 21, exactamente Pero para vos ¿Qué estuviste haciendo? Para que sepa la gente Porque nos preguntaste a Meli Y a mí Y vos Buena pregunta ¿Qué estuviste haciendo? Ahora me metí mucho en el tema fútbol Sí Como representación Con my father El bird Claudio Paul Canigia El pájaro Canigia Football Agency Es la agencia Ahí está Que vayan a seguir Vamos a abrir nuevamente oficinas En Puerto Madero Dentro de muy poco ¡Epa! Solo manejamos jugadores De primera división Obviamente Top Top Si no Después Hay otro pero Claro, todo Europa ¿Viste? Suiza Todo Todo guita fuerte Sí, sí, sí Premier League Calcio Claro, todo Calcio Liga española Estoy en ese Bien Después Bueno, estuve en Gran Hermano de España Ajá Estaba siendo los desconocidos de siempre Sí Sí ¿No se acuerdan? Sí, sí La rompía toda Te estuve corriendo ¿Te acordás? Te corría Es verdad Es verdad Estuve ahí rompiéndola toda Y después un día Tring, tring Me soló el teléfono Y atendí Y me dijeron Hola, sí Sí, hay una oferta Para vos Por semana te garpamos No, no es necesario No es necesario ¿Ustedes quieren que diga? No, no es necesario Yo creo que sí ¿Para qué? No tienen que diga ¿Era una buena cantidad? No ¿Por qué producción? No, no Presenta el equipo Un aplauso al equipo Por favor El equipo ahí A ver el equipo A ver el equipo Ahí está Matías Matías se la come Putete Ahí están los otros putetes al lado Están reactivos Están reactivos No, los reban con el equipo La verdad Y los números No durmieron No durmieron Porque están refalopas No pararon Sí, estuvieron Están No, yo no lo decía por eso Me llamaron de España Me llamaron de España Y lo charlé con mi repre Gucci Wills Gucci Wills Que es mi representante Sí Estaba hablando y me dijo Mirá Ahora estás muy bien Siendo El conductor de Desconocido de siempre Claro Pero Me dijo ¿A vos qué te llama de verdad? ¿Ser conductor? ¿O la guiturri? ¿Y yo qué le dije? La guiturri La guiturri Y me dijo Toma Firma Pelotudo Y claro Firmé el gancho ¿Qué pasó? Y la semana me fui Porque sos el récord de De realities ¿O no? Soy el récord de realities Por ejemplo Top Decía otra persona Que hizo más realities Que yo en la Argentina Mi hermana y yo Somos los número uno En reality de Argentina Y no sé si mundialmente Sí No, y aparte lo que tenés Para mí que sí Te va bien En los realities Y la rompo siempre Salvo en este Que bueno Te rajaron Pero porque hubo Paso algo Acá en el Gran Hermano Estuve dos meses ¿Se puede saber? O sea ¿Podés contar? Se puede saber Porque nunca se dio la luz Ah bueno Contalo ¿Ustedes están interesados? Primicia ¿El chat está interesado? El chat El chat está interesado Que cuente El chat no para Yo no llego a leer nada Porque es tipo Están Ahora viene Furia Están pidiendo mucho Por la invitada Que va a venir hoy ¿Quién es nuestra primera invitada? Y Furia Mi amiga Obviamente Que en un rato va a venir Sí Está por acá circulando Está dando vueltas Ya la vimos Ya la saludamos Y como primera invitada Obviamente Tenía que traer a alguien Top Prime No iba a traer a un bar Top Prime Exactamente Claro Nuestra amiga Furia Que la rompió toda En gran mano Se los comió crudo Aparte Furia ganó algo Que no se puede ganar ¿Qué? Que no se puede comprar Atención Es como lo que me pasó a mí En España Ganó el amor de la gente Y eso no se compra ¿Me estarán mirando de España? ¿Me están mirando de España? De España Puede ser que Tengo muchos siglos en España Sí, por eso Les cuento qué pasó En gran mano de España A ver Queremos saber El público quiere saber ¿Qué pasó? Me odiaban Viste que a mí me odié mucho La gente O te amo o te odié ¿Yo soy medio barrio argentino? Eh... Sí, obviamente Ah, ¿qué te decían? Sí, sí, sí Y intentaban los pelotuditos A imitar el acento Sobre todo Una boba Ah, como cuando piensan Che boludo Sí, che boludo Es como que nosotros Nos pongamos a parar así Igual Vos tenés un acento Medio extranjero Claro No hablás tipo Boludo No, para nada Como extranjero Buen punto Bueno, empezá Una boba era igual Después los demás Le decían tipo Che, no hace real Que imites el acento argentino Así que Claro, y yo le decía boba Y todos los días A esta mina Que era re boba Mal Pasaba por el lado Tipo ¿Sí? Pasaba así al lado Sí Boba 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 Tipo Pasaba de nuevo por el lado Boba Hasta que un día renunció ¿Entendés? Tipo así No se la bancó más La hice renunciar a la boba Qué pesado Tenía muchos seguidores Y Shrack Le recabió Mal Brody le recabió No se la bancó No se bancó la presión Bueno, yo era el ganador Fui primero a placa Primera semana Shrack Eliminaste Adentro lo recogí Toda Toda adentro le cabió A un putete Que pensé que me iba a ganar Esta me iba a ganar Pum Lo dejé afuera Bien De una Lo dejé afuera Después Pum Segunda vez De nuevo placa Pum Le gana de nuevo Fuera Tercero Pum Tercero afuera Venía como furia Venía reactivo No me votaron más Porque ya salían Que iba a la almuerza Y así seguía Sigue, sigue, sigue Y después Bueno, como hermano Viste que están las peleas Viene, va Y después éramos Cuatro gatos locos En una habitación Contra otros diez Ah, ya se habían dividido Los grupos totalmente Se dividieron todos los grupos Ni no sabía Rencor en la casa No sé si El kilómetro que había en la casa Bueno, sí Se va picando ¿Para pasaban hambre? Sí pasábamos Porque no habían acá Como acá Que le dan de todo Como del moro Que de repente te tira un heladito No había nada Nos cagábamos de hambre Full cagado de hambre mal Bueno, ¿y qué pasó en esto? Un hombre Un hombre viene Y le empieza a gritar A mi amiga Laura Pozzo Peruana Una persona mayor Bueno, le empieza a gritar Pozzo Pensé que era italiana No, no, no Laura Pozzo Y era pechito italiana igual Bueno, le empieza a gritar Tú, que no sé qué Bla, bla, bla Y yo estaba re caliente Ya no me lo mancaba más Dos meses en el salvador Aparte de una locura Y me levanto y le digo Cerró el horto La concha de tu madre Le digo Se picó, se picó Y Brody Bien así le digo Andate de la concha de tu madre Lo empujo Se va corriendo De allá Yo en la puerta De allá venían los 10 Tipo 10 leones Y yo estaba ahí Tipo Ahí Estaba yo ahí en la puerta Tipo Y le grito Vengan a uno hijos de puta Los voy a matar a todos Cerró Vinieron todos corriendo Y yo Claro, estaba re sacado Imagínate Empiezan a borrar patadas No se lo que fue Brody Una locura No me podían parar Está como loco ¿Qué pasa? Pim pum 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 Se acerca uno mucho Brody Ya se acerca mucho uno así Y me dice Me dice A ver si te haces el guapo conmigo No Se hizo el picante Y se hizo el picante Conmigo Entonces me va a hacer el picante Pero si ya no estaba picanteando Y cuando se acercó mucho ¿Qué le hice Brody? No, no Piña no le hice A lo Zidane A lo Zidane Y claro El otro hizo Pum y cayó Y de la nada Y de la nada Lleno de gente Entró a la casa No se lo que fue De la producción Producción Pero se habían cortado el aire Yo igual Repolonga Le voy a meter un cabezazo Al puto este Le va a recabar Y le cabió Y le cabió Al puto Y ya está Y ya está Y ya fue Pero te cabió también a vos Me cabió Un poquito también Lo importante es que fui El ganador del pueblo Gente Claro ¿Entienden? Eso es lo importante Como dice Furia Te pedían que vuelvas En Twitter No pude ser Ah, me reía mucho Porque iba a ser un repescado Y que soy un repescado Viste Cacá Sos un repescado Y decían Sos un repescado Papá frito Y decía Sí, soy un repescado La verdad Era buenísimo Después no me dejaron Entrar al repesca Porque obviamente Si entraba Lo iba a ganar Claro Porque al reino ¿No querían que gana un argentino? No lo sé No lo sé por qué Vieron Cacá Ganó un guayo Claro Para mí eso no Para mí no va Para mí yo iba a ganar Para mí no ¿Beli? ¿Qué? ¿Que gane un uruguay? Sí Yo viste que mucho no seguí Mucho no seguí Gran hermano La realidad es que nunca fui Así como fanática Me enteraba mucho por Twitter Por ex Porque ahora todo ahí Ves todo Pero me divertía un poco Emma Te gusta la Emma Daba mucho clip Me pasaba eso Que daba mucho clip Y me hacía reír Entonces dije Bueno No conozco al otro chico Emma me hacía reír un poco Bueno Que gané Emma Pero no seguí Quizás Emma hacía cosas medio turbias Y yo no lo sé No quiero ponerme la bandera Emma pasó muchas cosas Muchos momentos Ah ok Muchas circunstancias Pero ¿saben qué? Lo voy a interrumpir Sí ¿Saben quién está acá? ¿Quién está? ¡Nuestra invitada! ¡Furia! ¡Un aplauso! ¡Furia! ¡Nuestra amiga! ¡La number one! ¡Mira mi amiga! ¡Mira mi amiga! ¡La number one! Amiga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amiga ¡Te amo amiga! ¡Soy una ganadora! Amiga no me gané nada Pero bueno Ahora me dieron los papeles ¡Reynarrasca! ¡Bienvenida! ¡Por lo menos! ¡Dale! Hola ¿Cómo vas gente? Hola ¿Qué tal? ¡Bienvenida! Amiga ¿Cómo andan? ¡Te amo! No yo te amo Te amo Gracias por venir amiga Te amo Te amo Te amo Son mi primera invitada Te amo ¿Soy tu primera invitada? ¡Sí! ¿Qué sabía perra? ¿El chat cómo está? Encendidísimo Está prendido fuego No paran Furia, furia, furia Vamos gente Esos son los furiosos Mirá los furiosos Ahí tenemos El número de teléfono Así que 1135-21-0945 Que nos manden audios Para Furia Lo que le quieran decir Todo Y que sigan el Instagram 1135-21-0945 Ahí va Ahí está Arroba carajo stream Arroba carajo stream Vaya también a seguirnos Ahí a las redes sociales En las redes Amiga Dígame Céntame ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper feliz Muy contenta Y bueno También entrando en razón Que salí de la casa Y estoy en una vida nueva Estamos en la sociedad Ya no estoy en la casa En la que podía yo ser Y hacer lo que quería Claro ¿Cuántos meses estuviste encerrada? Seis meses y dos semanas Uf Estabas como una jabalín enjaulada Exactamente Ahora saliste y estás tipo Claro Un montón Quiero pelear Todo No pero bueno Salí como en un modo muy joker Por eso te pregunté Capaz que no podía Hablé un poquito con Axel Antes de Alex Perdón Ahora me van a cargar Porque le dije a Axel Axel Clipiada Con un compañero el huevo Este Le pregunté un poquito Cómo fue su experiencia Porque los dos somos jugadores Entonces nada Yo me interesa mucho Saber cómo la pasaste vos Pero ya que vamos a hablar de mí Nada Quiero contarte que salí en modo joker Que soy muy analítica Viste Analizo todo Estoy como que todavía de a poquito Se va desprendiendo todo Igual en la casa era muy así Sí me dice la mastermind Porque por mi cabeza Pero bueno También a veces la mastermind Viste Lo profundizó la casa eso Sí Sí en un momento el juego se vuelve tan Pero tan fino e intenso En lo que es el juego en sí Que ya te importa Muy poco De lo que son Los sentimientos O las sensaciones De lo demás Como yo dije Muchos son fichas O sea Era preferible para mí No saber cosas personales Para poder eliminarlos Pero bueno Es un juego psicológico Pero los hiciste pija a todos Los hiciste pija a todos No sé si se entendió ¿Viste algún reality Algo antes de entrar? Bueno Nosotros disparamos 17 jugadores O sea que fue una barbaridad Era como que A veces los sacaban Mi fandom Claro Los furiosos Los furiosos Bien los furiosos Bien los furiosos Un aplauso Los furiosos Gracias Sentiste que fue clave A mí me pasaba Que veía mucho en Twitter Fragmentos tuyos Que hablabas mucho Con la cámara Sentiste que eso Fue como clave Para que te ganes Como un fandom Bien potente Que está ahí como Bueno en realidad Cuando entramos todos a jugar Nadie sabía jugar Básicamente Pero yo estaba sola Y yo lo que hacía Era hablarle a la cámara Como lo hice muchas veces En mi casa Para vender historias Porque soy entrenadora Entonces le decía a la gente O la motivaba todos los días Y dije ¿Por qué no seguir haciendo Lo que a mí me hace feliz Para poder sobrevivir acá adentro? Entonces miraba las cámaras O los domos Como si fueran un celular Claro Pero no A mí nadie me enseñó A hacer eso O sea Es lo que hacen todos Cuando hacen una historia Entonces yo los domitos Los miraba como si fuera un celu Pero vos ya de antes Manejabas un poco de cámara No, cámara no Redes sí O sea con mi celular sí Pero no tenía la cantidad De seguidores que tengo hoy en día Yo entré a Gran Hermano Con 5 mil seguidores en TikTok O sea que mi cuenta Que es una cuenta Que se fue a 400 mil Que bueno me la cagaron también No, está repija la cuenta A ver si me la pueden devolver ¿Cómo? 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 Me cagaron la cuenta ¿Quién ticó? Instagram No sé, viste Vamos a ver quién fue Mucho bot ¿Pero qué? ¿Cuál? ¿En Instagram? No, en TikTok Entré con 5 mil y se fue a 400 Y en Instagram Entré con 22 mil Y nos fuimos a 870 mil Ah, tranquilo, bien Cotilla eso ¿Son las que tienen más seguidores, amiga? Yo no los compré Los míos son reales ¡Oh! ¡Tomá, puto! ¡Ah, te cabió! ¡Arranco! 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 ¿Podemos decir algo? ¿Podemos preguntar quién compró? ¿Se sabe? Hay muchos que apenas salen de la casa Se los compran para, nada Para hacerles un estrellato O ponerlos arriba de algo Que gane yo, hermano Gracias ¡Fuerte! ¡Srak! ¡Srak! Hay que buscar quién tiene iraníes, viste Y cosas así Hoy en día, igual las marcas Las marcas Bueno, se les da cuenta Bueno, se les da cuenta De cada uno Claro Escritshot, a ver cuál funciona mejor Y a ver cuáles son los verdaderos seguidores ¡Apa! ¡Dicuélpame! ¡Dicuélpame! ¡Srak! ¡Sí, señor! Y amiga, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora ¿Por qué esto, Regín, arrancás vos, amiga? Sí, también, bueno Los pies en la tierra Los pies en la tierra Porque, bueno, nada Soy muy soñadora Soy de Piscis Pero también tengo mi luna en Tauro Ok Jodidos los de Tauro Mi novia es de Tauro Tu novia es de Tauro Es re jodida Bueno, pero le encanta Es muy buena compañera Abrazo ¡No, mamá! ¡Doy fe! Es muy sentimental Tal vez no lo demuestre por afuera Pero por dentro se muere amor por vos Y nada Son muy de trabajar El trabajo de todo Muy Full constancia morir Sí, sí, el trabajo duro Ahora, amiga, ¿te gustaría entrar a otro reality? Sí ¿Ya enseguida o esperar? No, quiero Pero el tema es que no sé si es contraproducente o no Por haber estado tanto tiempo aislada Claro El tema es que yo hoy En el de Chile, ¿sí? Muy acostumbrada a estar aislada Porque pasó medio año, chicos Así que nada Pero no querés disfrutar un poco de esto del cariño de la gente Sí, el cariño de la gente ¿Quiere guita? ¿Quiere guita? ¡Toda guita! ¡Está bueno! ¡Guita! ¡A donde me falle! ¡Hola! ¿A donde me falle? ¿Te vas a abrir, amiga, te vas a abrir tu gimnasio? Bueno, en un futuro ¿Qué onda eso? Yo ahora salí de la casa y yo salí medio en pelotas O sea, no es que me gané nada Tengo que trabajar Así que si me gusta la crema, ponete a la bular Pero bueno La realidad es que hoy tengo la posibilidad de trabajar Que tengo mucha gente que me quiere mucho Y si yo, por ejemplo, digo Esto, no sé Es lo mejor que hay La gente va y lo va a comprar Tengo como un poder muy grande Que también tengo que respetar mucho Que es con lo que yo digo Con mi boca, lo que hablo Soy un referente para muchos Así que nada Si se puede, me gustaría entrar en un reality Si puedo entrar en un gimnasio también me encantaría Pero primero creo que hay que trabajar sobre ello Porque medio que Así como jugamos con esto No es lo que tengo en la mano, ¿sí? Esto es una carraca Para toda Un pasajeador de pies y con un celular nada más gente Y lo di todo Pero bueno, nada Ellos sabrán Ahora, quieres saber un poco Yendo como para atrás, ¿no? Conocer un poco quién es Furia ¿Cómo fue que te pintó armar este personaje? Porque es un poco un personaje Sí ¿En qué te guiaste? ¿O qué referencia tenías? Porque la mayoría creo que entra un poco también a la hermana Como a, no sé Quiero ser famoso O Vos me pensé que entraste directamente a jugar Y la fama, bueno Vino a partir de A ver si podía ganar el premio O sea, que era la plata Pero pasando los meses Me di cuenta que el juego era inganable O sea, que A ver, yo soy una persona muy del reglamento El reglamento Y el reglamento lo cambiaban todo el tiempo Entonces a mí eso también me ponía como Che, pero es inganable esto Claro La verdad no tenía muchas armas para poder jugar Solo tenía los dos votos Y el votito ese nada más Claro Esa cagadita que me daban Pero es lo que tiene todo jugador Y después tenés la fulminante La espontánea Y bueno, son tus otras armas Y si no te armas un equipo La verdad que no muchos querían jugar conmigo Porque bueno Cuando encuentro a alguien que Si podía jugar conmigo Que eran las personas nuevas Por protagonismo El chabón no quería jugar conmigo Cuando me quiero meter en un grupo Sabía que los cuatro en línea Siempre terminaban afuera Entonces hablo como en un mood De códigos de gran hermano ¿Ok? El que no entienda Después le explicamos Pero bueno Mi personaje Te respondo a tu pregunta No se me movitan a las nubes Cuando yo entro a la casa Yo te puedo asegurar Que abrí las puertas Y yo No era yo O sea Entró como un espíritu en mí Que me dijo Fue re loco O sea Yo grité Pero se entrefue O sea Hay una energía ahí adentro Que te cambia la vida Y te deja hacer No es estar como afuera en la calle Donde la sociedad Tiene leyes establecidas Y muchas estructuras Ahí vos dentro podés ser Entonces yo empecé a caminar Como si fuera una niña Porque yo La verdad que desde muy chiquita Me tuve que hacer mujer Tuve una infancia bastante linda Pero después mi adolescencia Y después creciendo Fallecieron mis viejos Este Tuve como Nada Viste Estar siempre hasta acá Y también bueno El amor de mis viejos A mí Aunque yo no lo quiera decir Me arruinó un poco Pero bueno El deporte hacía que yo siempre esté feliz Así que nada Y adentro yo me moví Como si fuera una niña jugando Pero Con la inteligencia de una mujer adulta Claro Y ese dolor ¿Cómo lo procesaste ese dolor? ¿Con el deporte digamos? Con el deporte Yo creo que canalizo mucho Cuando Nada Me siento mal El deporte me salvó la vida a mí O sea Y siempre lo vas a seguir haciendo Ah pues es un lindo mensaje También Sí Soy entrenadora Yo entrené muchos atletas También di muchas clases Por eso la gente me conoce mucho Porque nada Trabajé en todo Buenos Aires En muchas cadenas deportivas También en lugares chiquitos En los más amateur Tuve la posibilidad de entrar Bueno Cerca de lo que es Me hubiera gustado Ser atleta olímpica Pero bueno Ya tengo 33 años Entonces nada El cuerpo te dice basta El alto rendimiento Es bueno en un cierto punto Pero tantos años seguidos no Así que nada También capaz que esto llega Para que yo también Baje un poco Ok Amiga te quiero preguntar algo Soy adicta al deporte Amiga te quiero preguntar algo ¿Qué pensás del que ganó? ¿Qué pienso del que ganó? Sí Honestamente Boutown ¿Era tu amigo? ¿No te lo bancabas? Sí En realidad con Bouty Yo me llevaba muy bien Pero Bouty tiene un juego Que era como para mí Yo siempre lo dije Muy caracol O sea Era muy silencioso Era una onda Marco Un poco cagones Igual Se echó frío ¿No? Miren que él es Él es muy sex pistol O sea Si algo no le gusta Está bien Pero es lo que tiene Creo que tiene una cualidad Muy grande Que yo debería aprender Que fue al revés de mi juego Que el mío era como muy Sangretana ¿No? Claro ¿De dónde? Kieti De Kieti era mi abuela Kieti Parle italiano Kieti Muy poquito Yo volví a mangiare Mangiare que tú te favoreces ¡Oh! ¡Volví a mangiare el cueco! ¡Préparate el cueco! ¡San percurio! ¡Sí! Te mata Pero bueno Hablando del Boutown Su juego era mucho más pasivo ¿Por qué Boutown? Mucho más explosivo Así que nada Llegó, llegó Llegó Nunca le disparé Así que los bros llegaron Porque nunca le disparé Claro Si no a los bros Los hacían mierda Claro ¿Te arrepentí de no haberlo hecho? Perdón pero lo digo La armé La regalaste vos La regalé Sí, yo misma regalé la final Igual hiciste la jugada maestra Con el último voto Cuando te fuiste Que todos se quedaron como ¡No! ¡Furia votó y nos mandó Los tres puntos! Bueno, yo no sabía Que se podía votar afuera Para mí fue una sorpresa enorme Pero bueno Pensé y dije Si Emma va a poder sacar a alguien Le doy dos votos a este Sin pensar que iba a votar Emma Porque yo tenía que votar Antes de que ellos voten Entre Nico y Bouti ¿Quién prefería que eres? ¿Entre Nico y Bouti? No, me da lo mismo Exactamente lo mismo Creo que Nico tiene 21 Perdón Dos caracoles Es muy inteligente No, para Nico es un gran actorazo ¿Sí? Sí, porque yo y Emma No lo votábamos Porque lo amábamos mal Pero el chabón por atrás Era un terrible ¡Ah! Tipo teclada de puñal ¡Ah! ¡Ah! Y con él era súper inteligente Maldito Bueno, y el chino también Claro, cada uno hacía su juego Pero yo siempre digo Que jugaban a los buenos Pero esos eran los villanos Claro La que venía de villana Era la boluda Que era la buena Vos un poco Estabas medio poseída por Alex Yo sentía Por momentos ¡Wow! Era como que te viste Esto de entrar y gritar ¿Vos viste los reales? ¿Vos viste los reales? De él Igual antes de que yo Hoy te pueda conocer Yo era tu fanática O sea, yo era la fan de Alex Eso yo quiero saber Pará, pará, pará ¿Qué? Nosotros, amiga, hablamos por Instagram ¿Qué? Hace mucho tiempo atrás Yo le firmé Cuando vos estabas en Masterchef Era tremendo O algo así que me contestó Porque a veces manejan las redes otros Claro ¿Y sabés que no? Me dice No, te mandaba audios Gracias por mandarme ¿Te acordás? Pero pará, o sea, vos Antes de ser famosa, digamos Como ahora Porque yo no me considero famosa Bueno, ponele conocida O lo que se dio a partir de esto ¿Eras fan de él? Sí Sí, sí, sí ¿Y qué es lo que rescataste? Ay, amor Lasís Pará, ¿y qué es lo que rescataste de él? Porque él es señor reality La verdad que dice lo que piensa Y también lo hace con una cuota de humor Y el que lo quiere tomar Con esa cuota de humor Es el que compra Claro Aplausos Y aplausos Y aplausos Y bueno, después está la gente cuadrada Que juzga Atacaditos Son dinosaurios Che, ya estamos en 2024 Déjense de hinchar las pelotas O sea, empiecen a reírse un poco más Reírme más Bueno, por favor Porque les hace bien el alma Ahora enojarse te destruye Y querés vivir enojado El que enoja, pierde Te lo digo porque lo dice Estanillo que tengo puesto El que enoja, pierde Y a qué otra persona idolatrás O te motiva Como pasaba con Alex Antes de entrar a Gran Hermano Nos hacen escribir un poco Quienes nos gustan Y bueno, justo en la casa Entró Miranda Hay muchos cantantes que admiro También, no sé, Franchella Moni Argento Le digo yo Pero en realidad es Flor de la B O sea, conocí al hijo Flor Peña Perdón, no Flor de la B Flor Peña Otro chiste que hice mal Hola, Flor de la B La quiero Aunque hables mal de mí Te amo Porque no entendió mi personaje ¿Qué dijo? No, que yo entiendo Que tal vez Compraron un poco De pescado podrido Sin entender realmente Lo que era mi juego Entonces como que se aferraban Y viste tipo ¿Qué le pasa a esta? Es como que generé mucho odio En algunos aspectos Y lo bueno que estaba A la vez que salí Es que yo puedo mostrar Realmente quién soy Claro Que soy una persona Común y corriente Como todos ustedes Y que también Me chispireto Vamos a decir Pero bueno Soy muy amorosa Y muy amable Entonces, nada Está bueno con hacer Igual pará Estuviste picanteando Con pesos pesados El otro día con Ariel De Ariel en su salsa Ah, no, bueno Pero nada Yo creo que nadie Nadie resiste el archivo Y justo me metí en un programa De un tipo Que tenía un par de Cositas archivadas Hacia atrás Y me di cuenta De que me estaba faltando El respeto ¿Qué, con respecto a vos? Me estaba faltando el respeto Yo fui con todo El amor del mundo A su programa Y me abren como una pantalla En la cual me hacen hablar Con Georgina Que yo con Georgina No tengo ningún problema Es regila, ¿no? Georgina No sé si es gila Ella lo sabrá Pero yo no lo sé Todavía queda pendiente Que nos conozcamos Para mí es piola Va, no sé No la conozco Mira, yo creo a Alex Que todos tienen trayectoria Dentro de lo que es la TV Y que a veces también Es su trabajo Alar mal de los otros Por eso también los perdono Porque seguramente Les paguen por hablar mal de mí Por eso yo digo Hicieron plata conmigo Hace seis meses Que todos hicieron plata Y también está bueno Que si vos generaste algo En este gran hermano Que era lo que daba Tanto material Está bueno también Que la gente opine O sea, para bien o para mal Como que en algún punto Siguen también opinando De lo tuyo Y también esto que decías vos Me copa que ahora Como que puedas demostrar Realmente quién sos Que es lo que hablábamos Recién de Alex Que nos preguntan Che, es así Como lo ve Bueno, después cada uno También tiene la oportunidad De conocer Y ver después Si le gusta o no Yo creo que me voy a denominar Como una gran showman O sea, la verdad que es eso Yo se prenden las cámaras O estoy dentro de la casa Y las cámaras están Y para mí yo tengo que brindar Un show al público En ese juego Había que conquistar público Yo lo entendí Un poquito más adelante tal vez Claro Este, y bueno Y también me he dado cuenta Que cuando era foco en cuestión Iba nominada Y que después iba nominada siempre Y ahí entendí No razonaba Y no entendía bien Que yo era billete Y que me pusieron en placa Porque simplemente era facturar Cuando salgo me doy cuenta De un montón de cosas Claro Que no están focadas Este, como por ejemplo Cuando salgo en placa Que nada Había 53 millones Que habían gastado En una de mis votaciones Y que bueno También la escribana No había salido No dio la cara Y bueno Ahí está cuando Nada ¿Deciséis que hubo choreo ahí? Hubo choreo ahí Mira Por lo que se abre Y por lo que la gente me dice Me agarra en la calle Y me grita Y me sacude La misma gente me dice Juli es fraude Juli date cuenta Juli me sacuden Entendés Ese tipo de despertate Y yo siempre lo que hice Fue despertar a los demás Ahora yo quiero que entiendan Que actualmente Hoy es mi trabajo Que yo tal vez Tengo que agachar la cabeza Para poder trabajar Y que nada Que es lo que me toca O sea Yo hoy me fui sin nada ¿Te sorprendió amiga Cuando quedaste eliminada? No ¿No vieron mi cara? ¿Querés revivir ese momento? ¿Lo tenés? Contra el chilo ¿No? ¿No tienen? ¿Contra el chilo fue? Ah, entendí Contra el chile ¿Tipo qué? ¿Quedaste como en shock? Nunca más Dice así Y sí, obviamente Que me voy yo Dije ¿Quedaste como en shock Un poco? Sí No, para nada Yo sabía que me iban a sacar ¿Y te jodió estar en placa? Yo pensé que no te iban a sacar Yo sabía que si me metía Con el perro Y me metía con una marca Yo dije ¿Es ese show o el perro? Ah, cuando te mataron Del perro, ¿no? No, no, no es de eso ¿Le dices así al perro? No, también salgo Como yo al gordito Y cuando lo hago Tenés dos hates A ver, yo jamás le pegué al perro No, le pegué Al perro lo cuidaba yo Básicamente Y todos los que estaban ahí Mucha gente le daba de comer Todos ayudábamos a cuidar al perro Claro O sea, a Arturo lo amamos todos Y siempre lo vamos a amar Arturo Sí Y sentís que en algún momento Está bien, uno no se arrepiente Porque todo forma parte Pero sentís que en algún momento Pasaste un límite Que quizás Hoy lo pensás y decís No sé si lo hubiese pasado Mirá, yo creo que si te hubieran roto el corazón Capaz que vos gritabas en tu casa Uf Si te hubieran roto el corazón Y cagarte Tal vez tú hubieras gritado en tu casa Claro Pero, ¿qué pasa? Yo estaba grabada Y tal vez hubiera Tendré que haber tocado el botón del confesionario Y gritar adentro Tipo, hijo de puta Pero no, yo agarré y grité Hijo de puta Tipo, me chupó un huevo Claro No siento que le hice mal a nadie Solamente Yo fui una jugadora Que hablaba mucho Y se exteriorizaba mucho Entonces Yo fui real En ciertos aspectos Y en otros no Fui muy maléfica en mi juego Y nada, actuaba Pero no soy actriz La verdad que tengo cualidades Que ahora veo el programa Y digo, wow O sea, me admiro Y digo, oh Dijiste, la rompí toda Sí, como vos Te quiero preguntar algo, amiga Te quiero preguntar algo Gracias, si vuelves a decir eso ¿Te gustó con el hermano o no? Sí Porque yo estuve en el despacho Y no me gustó una verdad Pero eso es lo odiaba Me gustó y lo sigo odiando Tipo, lo odié Claro Yo quiero preguntarte Si vos pudiste tolerar el aislamiento En cuanto a no tener No saber la hora Y de lo del teléfono Y también, bueno Vos tenías algo que a vos te pasaba Que yo creo que como estrategia Te mataba Que era recién había nacido tu bebé Claro Eso me mataba Y sí Tipo, escuchá esto Vos eras la chula dos La chula lloraba por el hijo Es horrible Yo no sabía en los gallegos En España Me metí una fotito En el pantalón Y toda la vez Iba que iba a agarcar al baño Sacaba la foto Y miraba La foto de mi beba Olvidaste Eso me mataba Ay, ¿ves qué? Me mataba Viste que soy un pierdo Eso me mató Bueno, hay una estrategia Muy chota en Gran Hermano Que es que te dicen Bueno, yo date tres fotos ¿Para qué? ¿Para qué? Porque es lo peor que podés hacer No podés elegir tres aparte No, no porque aparte Las querés ver Porque en un momento De juegos si extrañas Y decís ¿Por qué no tengo una foto De mi gato? ¿Por qué no traje una foto De mi hermana? Por ejemplo, en mi caso Yo a propósito Había llevado todas mías Dije, bueno Solo me voy a ver a mí Entonces es como que Después yo veía Que todos miraban La de sus familiares Y yo decía, claro Ahora entiendo Y ahí empecé a pedir No, pero un hijo No sé lo que es, amiga Es un montón estar ahí Claro, yo no soy mamá Entonces te entiendo Desde ese lado Y también la entendí a Chula Que era una compañera mía Cuando se fue La recontraentendí Porque la estábamos Tipo, te quedás Porque la chula tenía 500K Entonces nosotras quedate Porque eliminamos todo con eso Pero no No podía ¿Y está en tu ideal En algún momento en tu vida Ser madre? Sí, obvio Sí, te gustaría Obviamente le pongo un micrófono A una barra Y que alguien está en tren Claro Toda Claro Viste que hay padres que dicen Bueno, que mi hijo sea abogado Bueno, yo creo que sea O de entrenamiento O bueno Atleta Sí, atleta ¿Atleta o artista? Atleta o artista ¿Preferencia hay? ¿Qué chongos te gustan? Vos ya viste los chongos que me gustan No, no vi Bueno, nada ¿Cuál es? A veces hay que más pensar Un poco en la cabeza Y en lo que tiene De condimento su habla A la persona Y no tanto mirar el físico Sí, claro Ok, bien Está muy bien pensado Sí, sí, sí Ok El físico es un plus El físico es un plus Claro Exactamente Y si tiene esas dos cosas Genial Ahora sí A mí me parece que hay que buscar Más por el lado de la inteligencia Y de lo que sea compañerismo Y que esa persona también ¿Cómo decirlo? Que esté contenta Con la persona que sos vos ¿No? Este Que no te envidie Y a ver, ahora Amiga Ahora no No te pongas de novio Ahora factura No Están tiroteando Claro Claro Yo quiero saber Algún famoso ahí Deben estar tirando como loca ¿No? Algún famoso ahí Chisme Mensajito Por el momento nada Por el momento me gustaría Poner un par de bozales legales A gente que ¿A quién? ¿A quién? A un par de dinosaurios A quien con la que saliste Si sigue hablando Se va a comer un bozal legal Porque me parece que yo ¿Quién? ¿Qué? ¿Querés abogado? Mi abogado, Alejandro Chipola Chipola El número uno El número uno El uno El uno es Chipola La verdad es que dentro de los furiosos Y también en mi vida Yo también ya conozco abogados Tenemos amigos abogados Hay montones Los abogados te llelen ¿Pero quién te está? ¿Que te está bardeando? Yo tengo el número uno igual Pero no paran de hablar mal de mí Porque eso les genera Tal vez trabajo Entonces Bueno, basta Se terminó Me parece que es momento de Tener que cada uno Siga su camino y listo Basta el resentimiento En esto que Te saco un poquito Lo del tema de la casa Y te llevo a Vos entraste En un cambio de época En el país Sí Bueno, nosotros Y saliste ¿Qué pasó con vos? Mirá, yo te voy a contar Yo estaba encerrada en el hotel Todavía no estábamos Por ir al canal Y entrar a la casa Y escucho Que mi ley Estaba siendo conmemorado Como presidente de la nación Y yo escuchaba Me ponía la oreja en la puerta Porque yo quería saber Si había usado el auto de Perón Siempre preguntaba lo mismo Él decía Yo voy a usar el auto de Perón Cuando sea presidente Jodiendo Y yo dije Ahí no miras que este tipo Agarró el auto Entonces quería saber Pero no podía No sabía nada Porque por aislamiento Está no No se puede nada Así que nada Entramos en el cambio de gobierno Yo siempre dentro de la casa Dije habrá hiperinflación Nosotros pensábamos un montón de cosas Ah, pensabas eso ¿Qué te va pasando afuera? Claro ¿Sabes cuánto vale un pan bimbo, amiga? Tipo el artesanal ese Del desayuno No podemos decir marcas Dijiste una marca Es verdad Uy, cagamos Amiga, resina arranco, amiga Pan lactar Pará, resina arranco Pará Bueno, a mí me buscó Gran Hermano ¿Viste? Eso Está prohibido Tipo así Este, mirá Lo que sé hoy Es que un paquete de yerba Puede estar entre 2.500 pesos Una de 500 gramos ¿Matesurri? Está bien ¿Sos del matesurri o del café? No, el café me encanta Ok Y si puedes hacer café Tipo así de súper calidad ¿Espresso? Claro, pero bueno Allá en la casa teníamos vos Ah, y dijo otra marca ¿Ves que soy un boludo? La concha No, igual el espresso Amo que sea otro Ya que estamos Me traen un Nespresso, por favor Igual que venga Amo que sea un Nespresso Y venga que sea la misma No para de pedir café Un café Ahora lo que vos tengas ¿Tenés un whisky? Tenemos todo Hay de todo Tenemos todo acá Premium Premium Che Hay barra Pará Vos estabas siguiendo Estabas hablando de esto Del tema de la inflación ¿Y qué pasaba? Y te quería preguntar Porque afuera Se empezó a hacer toda una campaña De furia diputada ¿Te gustaría meterte? ¿No lo viste eso? No No lo viste No, 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 no No lo vi, no Te estaban candidateando Como para diputada De la libertad avanza Te cagaste de risa Hacen tantas cosas De gracia Igual hoy Te veo diputada Te digo que sacas chorro Hay cada chorro hijo de puta Sí, oiga Nosotros tenemos una extra hermano Que creo que era diputada Que es Romy Así que Ah, pero era zurda Sí Re chorra mal No, no, hablando en serio Están en juicio Ok, cariño Están en juicio Con el señor Walter Pérez Lo dijo o lo pensó Y ahora está en pareja Con otro chico Con un ex combate Está con un ex combate Con la gran Ponemos un toda Sí, sí, sí Yo le voy a responder la pregunta Porque me la preguntan mucho Me parece que hay que tener estudio Para estar en ese tipo de lugares Bien A ver, claro Yo soy entrenadora Pero soy muy tática Pero está Saracho también ¿Cómo? Imagínate, está Saracho Hay una chica que no terminó el secundario Que puta Bueno Saracho queda gacho Creo que nadie supere el archivo En un montón de aspectos En todos los rubros Lo que yo sí tengo muy copado Es que soy muy empática Y me gusta luchar por los demás El tema es que, por ejemplo En la casa Hacer eso no me sirvió Fijate Dejé a los bro Que vayan ahí Sí Les regalé todo Porque, ay, a mis bebés Mis bebés Pueden ir a mi bebé Hoy a mí me toca ocuparme de mí Ocuparme de todo lo que está pasando conmigo Y tal vez también generar ingresos O sea, tengo que ocuparme de mi trabajo Sí Pero bueno Si el día de mañana se da De que yo puedo llegar a estudiar Abovacía O a estudiar Economía Y estoy avanzada Como para una cosa así Y se me da Excelente Furia 20-40 con Adorni 20-40 Adorni y Furia Pero bueno La realidad es que Las mujeres también tenemos hoy Un poco más de voz y voto Entonces está copado Que nos escuchen un poquito más Creo que yo representé También en la casa Tantas cosas que representé Creo que buenas y malas Este, nada Representé esto de que A ver, nosotros también hablamos Más bien Este, eso es lo copado Me gusta Y quiero decir algo Que está muy copado también Que a veces hay gente Que va a encontrar a los hombres Hay mujeres buenas Mujeres malas Hay hombres buenos Y hombres malos Claro Sí, sí La maldad no tiene un género Igualdad de derechos para todos O sea, eso significa Que dejen de decir Que los hombres son malos Porque no es así Así que basta de esta pelea De mujeres y hombres Porque ya me tiene cansada Furia 20-40 Bien, bien Sí, no es odio al género Es Sí, porque si no Ellos están pasando como el ojete Y la realidad es que Hay muchos hombres que es buenos Y que quieren mucho a su mujer O a sus hermanas Y la están pasando como el culo O sea Claro, dicen todos Hay que buscar un equilibrio Todavía no se encontró Exactamente Nosotros ya estamos muy libres Así que gracias Gracias por dejarnos ser tan libres Sí, sí Siempre se pudo un poco más Obviamente Pero sí Que sea un equilibrio Que sea Personas buenas o malas Porque soy tan bastardeada Claro Porque Claro, yo qué digo Sí, si un hombre hacía todo esto Para mí era la mitad del Exactamente Sí Yo miraba los partidos Cuando estábamos con esto de la Copa América Yo miraba los partidos y le decía Che, ¿por qué yo no puedo acotar? Si yo sé de estrategias 4-2-2-4-2 O sea, yo sabía cómo se armaban todos ¿Quién no te dejaba acotar? Claro Yo estaba sentada ahí Y los pibes se me iban a poner el partido Y yo también miro el partido Claro Yo también Ya ahí me calé Tipo, vos gritas Gol Yo también gritar Gol O sea, ¿cuál ser el problema? Era muy machista en la casa Sí, sí Era una mujer gritar Había mucho machismo Me gusta que gritabas en la casa Obvio ¿Podés gritar ahora un grito? Sí ¿Qué tenés que te diga? Pero con todo, ¿eh? ¡Vamos, cariño! ¿Qué más gritabas, amiga? ¿Qué más? Quiero que grites fuerte ¡Gil del orto! ¡Ganate el par, hijo de puta! ¡Me encanta! ¡Otra más! ¡Otra quiero! Bueno, puedo... Uy, no, no ¿A quién puteabas? Julia y Alex presidente ¿A quién puteabas ahí adentro? Y bueno, cuando se pasaban de roja conmigo Yo le decía la verdad ¡Qué, hijo de puta! La concha de tu madre Y sí, a veces eran bastantes soletes conmigo Me encanta que gritabas Y bueno, perdón ¡Sangre Tana, hijo de puta! Si nunca te faltó respeto, hijo de puta Pará, ¿se puede saber algo que no haya salido al aire? Porque vos sabés que no se mostró Y que quieras contar qué haya pasado No, mirá, la verdad es que creo que de juez a domingo Antes de ser eliminada El lunes se corta la votación El martes yo salgo de la casa Me dijeron que me censuraron Yo no sé qué es lo que censuraron Pero básicamente es que yo no aparezca en pantalla Yo simplemente estaba viendo la casa Así que, nada ¿Cómo, te hicieron campaña antes de tu salida? Me parece que hubo una campaña en mi contra De muchos streamers Que son los que están dentro de Telefe Por eso yo no fui a los streamings eso Porque por respeto a los furiosos A mí y a mi familia ¿La Tora decís vos, por ejemplo? No voy a decir quién Porque ahí no tiene nada que ver ella Ahí tienen que ver Ahí no tienen que ver ellos ¿Sabés quién tienen que ver? Los que están arriba ¿Se entiende? Turto decís vos Los chupaporongas de arriba todavía Los que son los directores O los productores Las pelotas de Telefe Los que son los directores O productores De esos streamings Son los que bajan la línea Para que ellos puedan hacer Ese tipo de formato Si no, esas personas Se ponen a hablar de otra cosa A todos les bajan línea Para sentarse a hablar en un programa No creo que tengan tanta envidia La Tora y Poshi De hacerme mierda gratuitamente Porque tienen ganas ¿Vos pensás que tienen envidia? No sé ¿Vos saliste de la casa Y te invitaron al toque A ir el domingo? Sí, ella me invitó A poder decir Pero le dije que por respeto A mí Y a todo lo que Lo que representa a los furiosos Que no iba a ir ¿No le tiraste DM, no? ¿Cómo? ¿No le tiraste un DM? ¿Qué es un DM? ¿Un mensaje directo? Un mensaje directo Ay, perdón Hace seis meses que estoy encerrada Disculpame ¿Un DM no lo tiraste? No, no, para nada No, o sea Siempre con respeto También es una compañera de trabajo Dentro de lo que es Telefe Entonces, nada Yo sombradamente le dije Así como no me tuvieron respeto Respetame por favor Y no voy a ir Nada más Bien, ok O sea ¿Hay picas con algún jugador? Sí No, yo no tengo problemas con nadie Solo lo que sí veo Que otros tienen problemas conmigo No paran de hablar mal de mí Porque les genera Que los inviten a programas A hablar mal de mí Pero bueno ¿Saben lo que pasa? Ya no factura más hablar mal de mí Ya está, ya se terminó Ya pasó No factura más Es aburrido La gente está harta de que digan furia La gente está harta de que digan furia Es esto, furia del otro Ya aburrieron Aburrieron Ahora se viene la furia que explota La furia que la rompe La furia que está al lado de él Les va a recaver Y al final Con Flavio ¿Hay posibilidad de trabajar? Justo no puedo decir Pero bueno Bueno, lo decimos No sé Después de acá me voy a ver a Flavio ¿En serio? ¡Toda! Hoy Flavio está Hoy Flavio está en el circo Che, pero amigo Hoy hay obra Es que ahí es rebe Una beta para dos Que Tecnópolis ya no es más público Prendí dolor en esa amiga Yo cancelé Lo de Flavio por venir acá Bien En serio te lo digo Me llaman y me dijeron Estamos hasta las 11 Por favor vení después de lo de Canigia Perdón Flavio Te queremos Flavio Bien Lo bancamos a Flavio Primero estamos Amiga Le puedo mandar un video Le puedo decir Flavio Ahora te la mandamos Sí, obvio Nuestro coach Franquito Fribulietti Ah, sí Es verdad Está en el circo Va a estar ahí Mucha acrobacia hay ahí Ahora va para allá Está vivo acá con el... Aguantá Flavio Ahí va Gracias por visitarme Gracias Gracias por bancar Gracias Muchísimas gracias En serio Bueno, creo que algo que no se mostró en la casa era que entrenaba y que meditaba por lo que veo Solo se mostró lo que gritaba, ¿verdad? No te vimos meditando ¿Meditás? Sí, medito Me levantaba muy temprano a la mañana y meditaba Y si no lo hacía apenas me levantaba Antes de comer o de tomar agua o de irme a fumar un puchito o lo que fuera Yo esperaba el sol y me ponía a meditar Claro, creo que también se genera la producción o quien sea, generan como personajes Entonces, y quizás no les rinde mostrarte meditando Bueno, me parece que sí que estuviera muy bueno porque justamente la gente que lo captó son los furiosos Fijate que hay, o lo que me mandan en sus cartas es, te amo, me apruebo, soy abundante Son todas afirmaciones que yo decía, o sea que ellos las vieron Solo que en 30 segundos que vende más el quilombo No olvidás Amiga, tengo una pregunta para vos Sí Me la dicen mucho a mí también ¿Qué te dicen? Me dicen ¿Qué dicen? Muchas gracias No sé qué es eso, pero ¿Qué es? El Espreso Dale, vos te me lo trajo de en serio, chicos, me trajeron Obvio ¡Mirá el brodino! ¡No, no, no! ¡Mirá el brodino! 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 Amiga, una pregunta que me dicen mucho a mí Era joda, boludo, pero te quedaron de en serio Una pregunta que me dicen a mí Sí ¿Tomás falopa? No, para nada ¿Qué? Me preguntan a mí mucho Soy mujer, no falopera Fue uno de los dichos ¿No te preguntan? ¿Me podés hacer...? Sí, que no, por la energía que tengo A mí todo el rato Tomás falopa Claro Que manden sus preguntas al 1135210945 También los que le quieran preguntar a Furia Claro, pregúntenme ahí Entonces, 1135210945 Nos mandan un mensajito y me preguntan lo que quieran ¿Te explotaron el mail también? ¡Me paren un poco! ¡Claro, che! Voy a responder la pregunta de él que es muy importante Muy Hay personas que nacimos como con mucha energía Mucho, arriba Mucho, muy arriba, muy high Nacimos para el éxito Exactamente, nacimos para el éxito Y hay gente que es mucho más tranquila Que se dedica a otro tipo de cosas No sé si estoy oliendo en esa cámara Capaz que tengo que mirar a la otra, ¿no? No, esa, esa Bueno, la realidad es que tienen que aprender A los que están con la energía baja A poder elevarla Pero, si van a querer vivir siguiendo así Y suelen justamente juzgar Al que es muy acelerado Y piensan que esa persona tomó falopa Están muy equivocados Si quieren me pueden sacar sangre ahora A ver si yo estoy en ese tipo de condiciones Soy entrenadora Soy una atleta súper limpia Así que todos los que me conocen lo saben Nunca me pinché Y tampoco tomo falopa Tampoco en la casa nos daban falopa Eso es mentira ¿Un ciclo tampoco? ¿Cómo? ¿Un ciclo? No, tampoco Los que tienen ciclos es Mauro y Licha Que en algún momento lo dijo ¡Uuuu! Se clavan, ¿no? Palos de chaleados Artificiales, ciclo Pero igual lo dijeron Lo dijeron Así que no dije nada que sea malo ¿Clavan esteroides? Esteroides anabólicos Simplemente como para inflarse más Pero yo que soy atleta Y tal vez de crofit Para llegar a un nivel más alto Es ilegal Y te podés perder de competir Durante cinco años ¿Vos querés competir? Sí No, yo no puedo Porque lamentablemente Te explico por qué Me agarró la eucemia O sea, dentro de la casa me detectaron Y ahora no puedo hacer alto rendimiento Porque mi sistema nervioso central Se puede caer Entonces puedo entrenar Vivir una vida saludable Pero yo no puedo exigirme tanto como hacía antes Y a mí me pone... Eso sí me pone triste Claro Porque son mis sueños ¿Por qué los que te gustan? Yo quería ganar medallas Ponerme en mi gimnasio Y que la gente venga por mi reconocimiento Y aparte porque soy mujer Y la mujer de la fuerza es... Son pocas Así que nada Supongo que si me curo Podré lograr mis sueños Pero más adelante no pasa nada Obvio que los vas a lograr, amiga Estás... Estás en tu prank En tu prank Bueno, el que te dice que tomás falopa Que cierre el orto Claro, ahí está Cerrá el orto Sí, cerrá el orto ¡CIRRÁ! Me tomo este whisky En el nombre de todos esos giles Foto blanco Foto blanco No, pará Foto blanco Ay, no Foto blanco Va a llegar en pedo a la reunión con Flavio Me destruyen los grodys atrás, chicos Y pero es furia Puedo hacer lo que quiera Mirá Me mató Porque no tomó whisky Me hizo mierda Toda Le quiero dar las gracias A Martin Roig Por el espectacular evento Que tenemos acá abajo No, es una locura No, es una locura No, es una locura Viste, high society mal Sí, sí, aparte de nada Muy top Muy top Muy top No apto para cucas No apto para cucas No apto para cucas No apto para cucas, chicos Eso Zurdos, chicos de puta No apto Pará, pará ¿Vos tenés fanáticos cucas? Pará Algunos vendrán Seguidores, fans cucas ¿Tenés? Habilita más A ver Fulvara te caracteriza ¿Cómo caracteriza? Claro, dale más sinónimo A ver Cuca, zurdo Planero Yo no sé Yo no lo sé Lo que sí se dice Que Kircho Que nada Peroncho Yo voy a decir algo Sobre lo que es el tema política A mí me parece que hay que respetar Las Diferencias Las diferencias O sea, para que no haya tipo como un River Boca Como pasó un gran hermano ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Después arranca la violencia Entonces hay que calmar las aguas Cuando un presidente se va Hay que aplaudirnos Por más que nos cagaron No nos cagaron Sí Es así Buenas tardes Mucho gusto Y se aplaude al nuevo que entra Hola, ¿cómo va? Porque nosotros lo recibimos a nuestro país Ellos son los encargados de manejar todo esto Entonces, si los estamos maltratando O faltándose el respeto No creo que te hablen bien Siempre de buena manera Todo De mala manera Nada ¿Qué opinás, Alberto? ¿De quién? De Fernández La verdad es que yo no puedo decir nada Porque yo no lo voté Claro O sea, a ver Yo, ¿por qué entrar en el hermano? Lo dije Porque estaba viendo en condiciones Que tal vez todos los argentinos Estábamos viendo muy apretados Entonces yo quería ganarme el premio ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida Obvio Pero yo no fui por la fama Fui por la plata Yo necesitaba la plata para O sea, ¿querías la guiturri? Claro, quería la tarasca Claro, bien La voz, cara, viva Pero bueno, cuando me entero De que, bueno, el país iba a tener un cambio Y que iba a entrar el peluca Yo dije, bueno No hay mucho para elegir Pero este muchacho está gritando Y que esté gritando me dice algo ¡Va! ¡Qué sostroso! ¡Poderente! Eh, sí Y también hay que dar tiempo a los procesos O sea, la gente ya es como que está sacada Porque también las votaciones Tuvo que poner en las mesas O sea, gente de él Para que no le caigan los votos O sea, hubo un montón de quilombo Y ya tuvimos mucha paciencia O también ahora con el tema de la comida Mi pensamiento es el siguiente Me parece que no lo están dejando laburar Están aumentando los precios La gente se va a enojar con el presidente Y me parece que no se tiene que enojar con el presidente Me parece que tiene que enojar con los que crean la materia prima Y que le están poniendo un parate al chabón A ver, yo recién acabo de salir igual No vi todas las noticias Que quede claro Puedo estar hablando por pavadas por hablar Pero lo que yo noto es que lo están tratando bastante Que le están haciendo una campaña en su contra Muy zarpada Y es muy parecido a lo que me pasaba a mí en el juego Es muy parecido Son estrategias para poder bajar a alguien Y lo que yo le digo a él Si es que me está escuchando Es que motivate Porque no estás solo Nada más ¡Vamos, peluca! ¡Carajo! ¿Te gustaría conocerlo? Dijiste al peluca Sí, si se puede una foto y conocerlo En algún momento Y nada más Pero bueno, nada más Foto con el peluca Sí, pero vamos los dos a conocerlo Obvio ¿Vos ya lo conociste? Acá solo tenemos la peluca No lo conocí Es que hay que ver si tiene tiempo para nosotros Porque creo que tiene tiempo para trabajar para el país Sí, es verdad Pero aparte tiene relaciones internacionales Bueno, eso está bueno Es amigo de Yo cuando salí Elon Musk O sea, el hombre más millonario Del planeta Tierra Bueno, se nota que sabe hacer negocios Los cucas ¿A quién tienen? Este, mirá ¿A quién tienen? Yo nada más quiero decir Esto que cuando me tocó Tuve la posibilidad De viajar afuera En el 2017 Que yo siempre cuento Que viajé para estudiar Yo me vuelvo con un dolor de ojete ¿Dónde fuiste, amiga? ¿Dónde fuiste? Me fui a Amsterdam Amsterdam ¿Te gustó? Exactamente Fui a hacer una masterclass De fitness Sí, me encantó La verdad que sí Pero más me gustó Que el holandés El holandés Viste que es Reforro Claro No, pero te juro Te atienden mal ¿Viste? Anda para allá, bobo No te convidan el agua Nada No Ellos no les gusta que tus labios toquen lo que ellos están tocando ¿Eh? Sí, sí, sí Te cadastas fuera de la Eurocopa, hijo de puta Son muy respetuosos Si hay una fiesta No se visten de fiesta Se visten igual O sea, son muy fríos Aburridos, cuadrados Y los hijos de puta de la bicicleta, ¿viste? Y pensar que tienen la zona roja ¿Para qué la tienen? Bueno, hay de todo Sí Hay de todo La zona roja es una verga aparte ¿No te gustó? Yo fui con mi novia En realidad solo pasé Pero yo fui a estudiar Sí Pero paren que me estoy yendo de contexto Y quería contar algo A ver Me volví con el 35% más Entonces yo Cuando salgo de la casa Actualmente Yo lo único que pregunto es Che, tenemos esos impuestos Todavía O sea, quería saber El argentino promedio Pensando en eso Claro, hubo tanto gasto público Que todavía no lo pueden sacar Porque hay que recuperar Todo lo que La cagadonga que se mandaron Sí Entonces por eso estoy entendiendo De a poquito Voy preguntando Todos los procesos que se van haciendo Para poder llegar a Bueno, a estar mejor Es que fue un poco esa campaña Como, che, tengan paciencia Porque Nos estamos encontrando Con un quilombo importante Tampoco le dejaron un país Que él pueda Tipo hacer cosas así Pasó muy poco tiempo Es muy poco tiempo Como para empezar a exigir No, además te fumaste Cuatro años De un desastre Fuimos mucha paciencia Antes Como para no tenerla Y bueno, también Toda la gente que está En condición de calle Yo apenas salgo de la casa Y lo primero que hago Es llenar toda mi maleta de ropa Y se la regalaba a la gente Y por más que digan Que mis seguidores O personas Son, bueno Personas sin dientes ¿Eh? ¿Quién dice eso? No, bueno Gente de mierda Para ellos Dicen que dentro de mi fandom Hay gente que no tiene dientes Y bueno, ¿sabés qué? Con ese manguito Aunque sea muy poquito Esa gente me ayuda igual Y yo hoy siento que le debo mucho al público Antes de darle a un montón de otras personas Me gusta Vale, mucho más No se burlen de la gente No, jamás Amiga ¿Tenés algún fan así loco Que te regaló algo muy caro o algo? Porque viste que hay fans locos Pero ella les dice que no gasten No, pero igual Siempre hay alguno Bueno, actualmente Mis fans O lo que es el fandom Quieren generar Una especie de Una bolsa grande de dinero Porque como no gané el premio Porque sienten que me cagaron Y que me hicieron mierda Este, me quieren dar el premio En plata En pesos Uf, toda Actualmente hay una cifra muy grande Tipo 50 mil dólares, ¿no? Para no te voy a dar un premio ¿Cómo? Como de mejor jugadora No, pero le dieron un Ah, esta chica Era un premio económico, ¿no? No Pará O sea, se lo quisieron dar Y ella lo rechazó Pero no era con plata ese premio No era económico, ¿no? Me pareció un premio con suelo Pensé que era con plata Un premio medio chiste Que creo que no sé si lo votaron mis compañeros Porque me pareció raro Claro Sentiste que te boludearon, ¿no? Sentí que me boludearon Claro Yo me tenía que haber ganado el diploma Que es el diploma internacional de Gran Hermano Porque supuestamente se ganaron un premio De afuera O sea, tipo Es un diploma aposta Zarpado Claro Ese era mío Los 17.2 de rating son míos Y no me lo dicen, ¿entendés? No me dicen que usaron mi imagen y todo Y que con eso se levantó el programa Y que fue la protagonista Bueno, sí Pero también hay un montón de gente Que trabajó por detrás Por eso el premio que dije yo Se lo regalo a las personas Que también estuvieron detrás de escena Que son los... Bueno, todos lo saben Los cameraman Los de audio Los de sonido Toda esa gente está cansada Hace siete meses que está laburando Y nadie le dio su reconocimiento Y si lo tengo que hacer yo Que fui la protagonista Lo voy a hacer Ellos también merecen Que los aplaudan Porque laburaron Toda Toda Como Matías El canadero Que está ahí detrás Sí No, ese se la come así Mirá El peluca sale Se la come así Ese se la come así De plata No No, no, no No, no No, no No, era un cuadradito Tipo como Nada Pero la verdad que está bueno Porque me llevé una cosa Para la mesita de luz Así que ahora O bueno, puedo poner el teléfono así Hago un live Y bueno, me ilumina Entonces me sirve Pero nada También me gané el premio A la mejor pelea El premio que dejaste El premio que dijiste Métetelo en el orto Yo no lo quiero ¿Cuál fue ese? El que viste El otro día En realidad Hice un actin ¿Estás enojada? No, fue un show Siento que fue un show Y que tenía que terminar Como un show Entonces yo dije Bueno, listo A ver si ahora te desplante Yo dije ¿No la cacharon? Claro No la cacharon Y yo no tenía micrófono Entonces lo que yo le decía Santiago No se podía escuchar Yo le decía El premio es para vos O sea, enténdelo Ah, no, pará Me lo quiere dar a mí Dice Entonces no se había entendido O sea, otra vez No entendieron No entienden mi humor No saben, no saben Mi humor es bastante negro O bastante jodido Entonces bueno Todo el tiempo No tengo que hacer un chiste O decir algo Y hacer chiste chiste O hago algo Y hago Me río Para que lo entiendan Es corte bueno Dale, entiendan Qué show Sí, no saben No saben hacer show No, siento que algunos No están preparados Viste que ponían caras Tipo Sí, sí Bueno Cerralor ¿Por qué ponés caras? ¿Qué ponés caras? ¿Qué me decís a mí? ¿Por qué ponés caras? ¿Qué onda con Costa? ¡Hijo de puta! Vi unos videos bastante feos Bueno De algunas reacciones con Costa Bueno Por eso la corriste En su momento Vi que ella te quiso Te quiso como agarrar Y vos te corriste Pero después ella También se la ve Como haciendo gestos Ella se corrió Porque en lo de Vero Lozano Me puso una cara Ah Esa fue la genesis La vi La vi Estoy en la Sí, sí Costa querida Estoy en la onda Vale Costa querida Claro Porque mira Hay un objetivo calificativo Que le diste a esta mujer Yo le digo mujer Porque para mí es una mujer Sí Por ende la respeto No lo decís Traba, ¿no? Ay, no Por ende, Alexander Ok, ok No, igual no está mal Que digas Y lo que digas Porque a vos nadie te censura Y vos tenés todo el derecho De hablar como se te canta El objetivo Olvidaste como todos Y aparte es tu programa Exactamente Es efectivo decir así Pero escucha amiga Sí Se había tirado mierda Por eso, ¿no? No, te explico Yo fui a lo de Vero Lozano Llevé una hada Y yo dije En chiste Porque claro Esa hada Algunos la hicieron con mi carita Y yo dije bueno Capaz que a alguna parte De las personas Yo represento como una hadita A los niños ¿Sí? Entonces por eso te digo Que soy un referente Que tengo que tener mucho cuidado Como en muchos aspectos Sí, obvio Pero bueno Esta mujer hizo una cara Como haciendo de Qué asco Mirá lo que está diciendo Claro Una modólica Ah Ahí en el sillón Sí Entonces, ¿qué pasa? Yo dije bueno No le caigo bien No pasa nada ¿Qué pasa después? Hay una chica ahí En una panelista Que está diciendo Que iba a ser mamá Juario Claro Entonces yo la termino Abrazando a Costa Ok A pesar de que Costa No le caigo bien Yo fui y le abrace igual Me invitan de nuevo A lo de Vero Voy de nuevo Con buenos términos La mejor Y después bueno Me entrega el premio Justo me lo entregan Dos personas que hablaban mal de mí Y por todo re a propósito Pica ¿Quién era a Costa Y quién más? Seferino ¿Lo aceptaste? Y yo a Seferino lo amo Igual no me interesa Me parece nada Que él hace show Y lo retenió completamente Claro Pero ¿qué pasa? Ah, el viejo El viejo Sí El viejo putete El viejo putete El viejo putete Que pone cara ¿No? El viejo putete Hola Seferino Putete Seferino está bien Acá me dan whisky Arre Este Nada Me di cuenta De que tal vez Yo no le gusto No sé si por lesbiana Por bisexual Si no Vamos a cambiar Si querés un poquito Vamos por acá Bueno dale Le pongo el café Sí porque Si no yo me voy de copete Acá y me da donde termino No, mentira Este Nada Me di cuenta Que no le caía bien Por eso te digo No sé si por lesbiana Por bisexual O por ser mujer O por ser persona Por no sé qué carajo No entiendo Su descontento conmigo Entonces nada ¿Qué pasa? Yo tengo mucha cantidad De fandom Y ese fandom fue a atacarla Al otro día me tocó ir a Vero Y la mina Me agachó la cabeza Uf Ni me miró Pero por vergüenzas ¿Entiendes? Entonces la idea es que ella Se sienta bien y cómoda Pero que aprenda Creo que yo Vine al mundo O lo que vine a transmitir Es que la gente diferente O a los que nos dicen raros También tenemos derecho Perdón Tengo muchos gallos Es la época Ahí También tenemos derecho De hablar De existir De pensar O sea No es porque somos feos O raros O diferentes Somos un asco O sea Estoy notando A los diferentes Ese tipo de sensaciones ¿Entendés? Sí Y también en la tele Que creo que es un mundo Muy ¿Cómo se dice? Superficial ¿No? Sí Muy superficial Muy blanco Muy pantalla blanca Claro Digo lo que conviene Bueno No la voy a nombrar mucho Porque después se enoja Pero Janina Pasa con Janina Torre Pará Yo la banco Yo la banco Tomatela Tomatela Pero pará Pero dejame terminar la idea Es la cornuda de Argentina No pará Hay una realidad Que la mina Es de las pocas Que también empezó Como a trasgredir Empezó como a trasgredir En el ambiente Y también era como la loca La miraban raro Entonces siento como que Si te vas un poco De la línea Que hay que respetar en la tele Ya es como que sos medio Claro Un loco Bueno por eso mismo Viste como ellos se mueven O sea entran Un loco Y mucho caretaje Perfecto Me encanta tu vida Se matan por atrás Excelente Que genial Lo que estás haciendo ahora Ah pará Y te hago una pregunta Y ahí te meten el lodo en el culo Claro Viste Entonces Todo caca sale Claro Ahí vos tenés que estar Pero repillo Para poder contestar ¿Qué pasa? A mí no me ganan una pelea Vos viste cuando yo me presento Fielo de Beto Cácerla De una chabona Que me vino a gritar de todo Yo le dije Vos estás llena de odio loca ¿Quién te gritó? Porque es Más que chabar ¿Petinando? ¿No era? Te hace mal ¿Quién fue? No sé Una chabona de ahí Que estaba llena de odio Una vara Después en el camerín Una vara del orto O sea no en el camerín Cuando estábamos maquillando Me dijo Mirá Me están bastareando Porque hablo mal de vos Debe ser tan mala Tranquila Que aviso quién sos Que te dejen de molestar Y basta Porque basta con esto Porque la idea no es Que te amenacen Y aparte El perro que ladra No muerde Nunca Pero bueno Ladran Sancho Señal que cabalgamos Che y ahora Ahora que estás yendo Estás teniendo entrevistas Y también Rose en televisivo Más allá de lo que hiciste En Gran Hermano Me animo a ir a los programas Que me hicieron mierda Por ejemplo Hay mucho caretaje Digo en esos programas Digo ¿Cuál? Por ejemplo Lo que está pasando Por ejemplo Es que me acerco A los programas Que me hicieron mierda Simplemente para también Mostrarme Y que me conozcan Entonces termina todo bien ¿Entendés? No hay falta de respeto ¿No hay rencor? No ¿No sos rencorosa? No ¿No? Uy yo soy un tipo Re rencoroso Sí Este no te suelta Pero ni al del Pero está la de Brito Yo no soy budista al 100 Pero está la de Brito Lo bancás al Lo bancás al puto de Brito No le digas así Escuchame Menina por favor Si a vos te tratas mal Si a vos te tratas mal Si a vos te tratas mal El universo O sea No vas a absorber nada positivo Ah pero vos hacés yoga Por eso estás en esa Está media jipona Medita No hagas el mal No yo tengo mi lado Tipo furioso Pero está Pero también es sos zen ¿No? Y pero es que en este medio Hay que aprender a soltar Porque si no te enroscas la vida No porque te podés enfermar Boluda Claro Es tanto odio Que te quieren meter Que se te pueden meter Dentro del cuerpo Entonces lo que tenés que hacer Es yo devuelvo flores ¿Vos me odias? Bueno Mamita anda al psicólogo Para mí hay que mearlos igual ¿Qué? Hay que mearlos a todos No bueno yo te entiendo A mí también me gusta Mear de la cara Y putear porque en un momento Te estresás y decís La concha bien de tu hermano Claro Este pero bueno Eso hacerlo en la puerta De tu casa para adentro ¿Entendés? O hacerlo en otro lado Pero no lo hagas en público Porque sabés que se agarran De cada pelotudez que decís Pero re va ¿Te gusta eso? Y después es el choto Y el loco el que salta Pero si no dije nada Te digo Ahí saltan los putetes Ya no vendemos nada Y de mujeres ¿A quién tenés de referente? Porque sabemos que Te llevabas muy bien con Alfa No sé si eso ha cambiado Alfa es un jugador Yo con todos los jugadores Que tienen prestigio Dentro de lo que es Gran Hermano A mí me encanta O sea nosotros Hoy somos como colegas A ver No a tu nivel obviamente Vos estás como muy arriba Pero claro Vos estás más alto Y amiga Pero bueno Después está Gastón Treceguet Está Alfa Tenemos a Cristian U O sea gente que se comunicó Con mi hermana Para decirle Tu hermana está haciendo Las cosas súper bien Increíble Y también para avisarle Todo lo que iba a pasar Entonces es gente Que nos estuvo ayudando Un montón Lo mismo vos cuando le hablaste Yo lo hablé enseguida Audio le mandé Sí o sea Gracias por ayudarnos Gracias por O sea para hacerle entender A mi hermana Que iba por buen camino Que no estaba equivocada Que es lo que querían vender de mí Gracias por Que mostraron la parte buena De mi personaje Para contrarrestar El lado negativo Este nada Yo solo quiero agradecerles Eso Y de mujer ¿A quién? Digo porque vos querés seguir trabajando Querés trabajar en esto Me imagino que no querés quedar como mediática O querés trabajar en lo mediático Yo tengo dos opciones O me conviene salir de la tele Y trabajar de lo que trabajé siempre Sí O bueno Yo también soy doble de riesgo Siempre trabajé detrás de escena Por eso cuando me hizo una nota a Lam Le dije Yo no tengo drama Estar detrás de escena ¿Te gustaría actuar? Sí O soy una gran actriz Pero nunca fui a estudiar teatro ¿Se entiende? Nunca tuve una clase de teatro Pero bueno Tengo mucha oratoria O sea sea hablar ¿Entendés? Entonces No y tenés mucha velocidad Porque yo a veces veo que te preguntan También debería aprender No pero no Me parece valorable O sea te preguntan Y al instante O sea no No tenés ni un segundo de procesar la pregunta Que ya la estás respondiendo Es como que digo Che Un montón Bueno a veces me preguntan ¿Vos estudiás lo que decís? Y yo te digo No para nada O sea no Sale Sí es terrible A ver tuve una familia Que estudió mucho Muchos de los que son de mi familia Mis Bueno mis sobrinos Mis hermanos y demás Son grandes artistas No pudieron Darse el gusto De vivir sus sueños Y trabajaron en comercio O sea vendedores de ropa O vendedores Vendedores en general Nosotros para vender Nos tuvimos que construir un montón A atender al público Entonces si yo me presento al público Le quiero vender Tengo que ser la mejor vendedora Entonces nada Lo que tiene el vendedor a veces Que es una táctica muy zarpada Es hablarte rápido Como para envolverte Y que te lleves Tu pudo listo Gastón 40 años La técnica viste Además que te de el producto Siempre te dicen Viste como agarralo Tenerlo Sentílogo Salo Entonces nada También yo manejé Locales comerciales Manejé equipos de trabajo Cuando di clases Daba clases con un micrófono Me subía Arriba de una tarima Perdón Y tenía mucha cantidad de público Estoy acostumbrada A un montón de cosas Que desde chiquita viví Y tal vez hoy Sin querer Estoy acá Y me dio esto De poder plasmarlo Todo lo que aprendí Durante el tiempo ¿Pensás estudiar algo? Digo relacionado No sé Teatro Esto que estamos hablando Mirá No sé qué es lo que se viene Pero lo que se venga Viste que Gastón dio todo un speech En base a eso Mirá Si Flavio me quiere enseñar Un montón de cosas Cuando yo fui doble de riesgo A mí La persona que me encontró Me dijo Vení a entrenar con nosotros Entonces empecé a aprender A por ejemplo Como disparar un arma Tirarme desde el techo Me tiré de un edificio De 21 pisos O sea ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y qué había? ¿Una red? No, no había una red de contención Pero sí estábamos agarrados Ah, está Qué cagazo Para mí tenés que sacar una canción Qué cagazo Bueno, también ¿Cómo te ves, cantante? Mirá A mí me encanta Lady Gaga Y todos me ven medio parecido a ella Pero bueno Qué sé yo Hay mucha mujer ahora en el medio Que es cantante Y tal vez empezara a apoyar ahí No sé si está bueno meterme Hay espacio para todo Tenés que meterte ahí, amiga Ella cantante Ella cantante Hay cada una Ah, canta bien A ver, cantense algo Cantate algo chiquito Para, vos sacaste música Claro Sí Siempre al top Siempre al top Siempre al top Top, 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 top Top Yo saqué Quien lo diría Ellos dos fueron finalistas Estuvieron muy bien en el cantando Sí, finalistas no Finalistas no Pero amiga Hoy en día Canta cualquiera Todo autotune Se dice de mí A ver Se dice que canta cualquiera Es verdad Por eso, saca un tema Hay espacio para todo Bueno, pero mira Yo vengo de familia de músicos Y quiero decir que bueno Puede cantar cualquiera Pero ¿Qué pasó con el rock? Y el rock Se perdió, ¿no? Se perdió Ahora es todo reggaeton Trap Reggaeton, trap Comercial Listo Igual también me gusta mucho la electrónica Así que vamos a ver por dónde vamos Pará, ¿y te gusta? Como DJ Es una buena venta Como DJ, ¿te ves? Bueno, he trabajado Toda lumiada DJ Furia Lo que no conté Y que tal vez no lo vieron en mis redes Es que yo siempre armaba tracks o listas Para poder dar clases Clases, claro Entonces elevar la frecuencia Y bajarla cuando tiene que terminar Entonces es como lo que hace un DJ Hay mucha jodita ahí Me parece que hay mucha jodita No, no En realidad es mi trabajo O sea, yo estudié Me fui a Amsterdam Me fui con los mejores a Holanda Para poder entender Qué era lo que impactaba En el alumno Y eran los sonidos Para que rindan más Y Para que la clase sea exitosa Tiene que haber buena música Si no hay buena música El cliente no va ¿Qué DJ metes ahí? Por ejemplo Bueno, yo hablo mucho del side trans Que es un rubro O algo que no está muy marcado Toda, ¿no? Claro, porque somos los patas sucias De la electrónica Entonces 30 feet ¿Cómo sería el side? Se escucha mucho del techno Pero el side trans no Tiene el VPN mucho más alto Y las frecuencias O sea, lo que hacen es elevar No solamente la frecuencia cardíaca Sino también alegrar A la persona que está Tiene mucho que ver Tanto con la cabeza Con el corazón O sea, por eso Se puede usar altos rangos O alto tiempo Porque te puede acelerar Se entiende que la música mueve Sí, total Esa de electrónica, ¿no? Bueno, lo que es el side sí Pero después tiene mantras también El side trans Ok Entonces eso hace que te atraiga No tengo ni idea De la música electrónica, amiga Escuchá, aunque sea un track Vos que sos re arriba Esto es lo que me gusta Pero escuchá Yo, por ejemplo Si yo voy a una fiesta de electrónica Yo creo que ahí Algo me voy a clavar No, yo no Yo voy y escucho sonido Vos no te clavás nada Porque la fiesta electrónica es como Te invita, ¿no? Te invita, ¿no? Te invita, ¿no? Las veces que fui Yo sé que es un ambiente Que todos dicen Que es de la droga y demás Sí, están todos sudados Tipo gotas Bueno Cada uno hace lo que quiere con su vida Así que nada Si los lugares existen Están por algo Yo cuando voy Me tomo o una cervecita Agua Bien O un juguito Punto ¿En Amsterdam nada? ¿Nada? No, en Amsterdam no fui ¿Un pitillo? No fui ahí Solo fui a estudiar Sí, pitillo nada Justo me había metido en un hostel Que fumaban paso Y había un gallego Que era re chorro No, gallego Sí, sí, era re chorro No, gallego ¿Gallego chorro? Sí, era un gallego chorro ¿No era mi amigo Santi Lázaro? Él iba de hostel en hostel Y se afonaba Te digo, se afonaba las cosas Y después las vendía O sea, le pagaban los caballos Y le pagaban 12 euros Pobre Mirá Mirá Sí Qué locura Hay muchas historias Bien, me gusta Interesante No la tenías, César, ¿eh? No, ahí solo la tenías Ahora soy padre Yo soy una persona seria Se porta bien Se porta bien Bueno, yo creo que tu Venecia va a cumplir un año Tu bebé te llegó en un momento épico Porque si no seguías sin bebé Me parece que si no sigas a la mierda Quiere más, quiere más Yo quiero tener Tres bebés Tres Muy bien Tres bebés Ahora tengo una nena Venecia Va a cumplir un año Guay, se llama igual que mi sobrina ¿Venecia? Sí Venecia Altonom Isabela y Venecia Ahora quiero tener un nene Y otra nena Te bailan la tarantela Bueno, alguna Aparte estoy re semental Pero Melody no quiere Me dice Dejame de joder Y pero boludo Porque aparte Baila, ¿viste? Dame un descanso, hermano Claro Sí, ella sí baila Obviamente que va a salir re artista Olvidate Re artista Sí Yo quiero tres igual ya Le digo ya ¡Aaah! 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 Poné el Gino Gino Canigia Así O Gina Pasa que está medio quemado el Gino Está bueno igual, ¿eh? Yo lo tengo Ginos Cagliones Y bueno, mi sobrina se llama Rubí ¿Vos querés? Sí Lindo nombre el Gino Falta ahora el Falta el que la ponga El que la ponga ¡Sí! No, pero pará Habíamos Habíamos tocado un poquito Julián Alba Habíamos tocado un poquito ese tema Pero digo Está que explota, ¿no? Ese DM Entre Más allá de los fans Entre los fans que quieren otra cosa con vos ¿Qué quieren? Y a Furia quieren Sí Furian privado ¿Quién es Furia? Sí Hay un fandom re lindo y re amoroso Después viene la obsesión Y después vienen los que se creen dueños míos Basta ¡Aah! Que quieren mi potestad ¿Viste? Que soy... No No, Juli ¿Se enoja porque no contestás por él? No puedo No va eso, ¿eh? No, es que no, se entiende, se entiende Lo vas a ver vos en vivo y directo No Guarda Es imposible Y creo que la gente también lo entiende No, claro Y sigue ¿Viste cuando te sale todo full, 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 full? Busca algún verificado Así Busca algún verificado que le escriba ¿Alguna Internacional te escribió? No, nada que ver No No, esa risa Pará, se está cagando de risa Sí, a vos te escribió, seguro ¿Alguien te escribió? No, boludo No hay nada No hay nada No tengo nada No, 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 chico Por ahí te aparece ahí No, 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 claro Es imposible Ojo que Tommy es medio putete Ahí ya está más de 24 horas atrás Ahí vi un verificado ¿Un investigado? ¿No viste un verificado? Chisme, chisme Queremos saber A ver, bueno, por ahí verificado No lo voy a quepar Bueno, no compran la verificación eso No son Todita Ah, bueno, puede ser Todita No, queremos a algún famoso Que quiera postular de padre de Gino Hola, mi amor ¿Estamos buscando postulantes? Sí, la gente que mande ¿Qué dice el chat a todo esto? A ver Están, se vuelven locos Están como Furia embarazada Uh, Furia embarazada Furia embarazada Furia bebé Te amo, Juli Furia, desbloqueame de Instagram Algo habrás hecho Para que te bloqueen No, claro Sarch, Furia No sé qué es eso Che Tatua Ay, no Se mueve Los Brody, los Peques Es el Brody, hijo de puta Callate, zorra Es el Brody Pobrecito Che, qué feo, ¿no? Eh Feo ¿Querés sentarte acá conmigo? Sí, aupa Furia Furia De la gente hablándole a Furia Chicos Mirá, aupa de Furia, mirá No, mentira Boludo, yo amo que los tengas de jefes de seguridad Ahora que te veo así Ahora que te veo así Sí, me vuelve Amiga ¿Te lo comes? ¿Te comes o no? Algún Brody Algún Pequete Reglamento no me puedo comer a nadie Pero si Pero no hay reglamento Me hablo al amor Me puedo comer a quien Cero más ¿No? Le dicen Los Peques tienen una poronga ¿O no, Brody? Ay, dale Le dicen Sí, sí, sí Pero bueno No Claro, no sentí nada Es win él mismo lo dijo No, Brody Pero lo importante de eso, ¿sabés qué es? Que no tiene nada que ver Que lo quiero decir para todos los hombres Es saber cómo usarlo Y no tiene nada que ver El Sí, pero es clave El tamaño no importa El tamaño no importa No, sí, sí Bueno ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 No sentiste nada ahí Amiga que está Menos mal que cortaron el audio Entonces No sentís nada ahí ¿Qué acá? Amor y cariño Y la Tiene la girafona Sí No, está bien Y no está nervioso No está nervioso No te calientes Ojo que se calienta ¿Con quién estás hablando? Mirá que yo Soy retóxica ¿Qué pasa? Llegó el empeño El número uno Como yo Ninguno La girafona Ahí viene carajo Toda El trim Número ¿Tenemos ahí audio para furia? Y dice que se corta el audio Alguien diga que se corta El 521-09-45 A ver qué le quieren decir furia Los que se quieran postular para padres Mirá cómo está Se corta Se corta Se corta Se corta No 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 ¿Un beso? Encontraste papá ¿Con el peque? ¿Te gusta ser de seguridad? ¿Es tu sueño? Amiga, ¿sabes que hacer en realidad? ¿Puedes hacer la seguridad? ¿A que te lo di? No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hace en realidad? ¿Qué? ¿Sabes qué hace en realidad? Eh, no ¿Sos stripper? Actor porno Sí, que no Actor porno ¿Te la tiene re guardada? Sí, la tiene re guardada Mal Este es rebelde Este, actor porno ¿Vos sos actor porno? Muy bien, estamos bien ¿Fuá? ¿Only fans? ¿Sabes cómo la pone este? ¿Tenés only fans, amiga? No, yo no No, abrite ya ¿Te lo harías? No, mi pregunta es si te... Mirá, no puedo porque también tengo un público muy de niños, entonces... Pero hay que facturar, amiga Te banco, te banco, te banco Estoy arte que todo el mundo sea real y fans No, no te abrirías un real y fans Pero no necesariamente tenés que estar haciendo cochinada La verdad es que me parece que cada uno puede hacer de lo que quiera con su culo, vamos a decir la realidad Pero a mí me siguen mucha cantidad de niños y chiquitos que me quieren mucho Y quieren a la cariño Entonces... Hay que dar el gemo Muy bien A ver, yo en la casa igual ya me vieron en tanga y en culo Sí, bueno Pero bueno, era parte de real y niña No haría hasta sin En un momento fui a dar un teléfono con la mano nada más Sí, en colcholeta Un contenido adrede a eso No, la realidad es que creo que por el momento lo necesito Si en algún momento ya no tengo trabajo, me tengo que hacer un noli y bueno Ahí lo harías como de último No, voy a caer en las bajas Pero ¿sabes lo que hago ahora? Hago TikTok y digo Rosa, rosa O sea, ya caí demasiado abajo Así que chicos Pero facturá, se puede facturar de cualquier manera Suma algo hacer eso, los lives, así en TikTok Y la gente te da... O sea, una rosa es 0,01 dólar Sí Te tiene que tirar un rosedal Y hacemos... Y la gente me reina Porque saben que perdí gran hermano Y dicen, bueno, vamos a darle algo a esta pobre Y en un TikTok así, ¿cuánto haces? ¿Cuánta guita, amiga? En tres horas, el otro día aumenté en seguidores 50k De 80 nos fuimos para... Sí, no, de 80 nos fuimos para 150 Ah, bien Ah, re bien No en general, pero en realidad soy yo la que lo hace Tipo, digo, como hicimos Y generé 250 dólares ¿Qué? Bien, en tres horas En tres horas Qué locura Me voy a empezar a poner... Toda la billucha O sea que trabajar con el celular se puede Para los papás que le dicen a los nenes Dejá el teléfono No tengas un streaming No tengas canal de YouTube No, papás De en serio Es trabajo Las redes ahora mueven el mundo Las redes son trabajo Los que trabajan en redes no es que son vagos No están entendiendo dónde está el negocio No sabe la gente, no sabe Sí Tipo, te dicen, está todo el día en las redes Y aparte es demandante Bueno, algo parecido Voy a decir algo sobre la TV La TV está muriendo porque está empezando a ver el streaming y las redes Está muerta la TV Entonces, es un tema La gente grande también quiere ver la tele Y en la tele vemos muchas cosas Entonces, elijan el contenido que quieran ver Para poder ser más inteligentes, ¿sí? Eso es lo que tiene de bueno el teléfono Yo elijo lo que quiero ver Sí, que también trabajar en las redes es... Es un laburo, no tenés vacaciones O sea, si no estás pendiente vos No está nadie Exactamente Es demandante, pero bueno Igual también hay una dependencia al celular muy importante Ni hablar ¿Vos te picaste alguna vez cuántas horas estás delante? Sí, cuando salí de la casa me di cuenta de la cantidad de horas que uno dispone del teléfono Pero bueno, si estás trabajando con el celu es una cosa Ahora, si estás con las redes sociales, estás seis horas así como un idiota Claro O sea, la verdad... Si no producís, no Claro, no La última, ponete a estudiar mientras escuchás música Y bueno, cuando tenés ahí un break Sí, usá las redes sociales Pero usálas como break Ahora, si son las redes sociales, tu trabajo, es tu trabajo Uso responsable Ahí está bien Ahora, amiga, te quiero hacer otra pregunta ¿Vos pensás como yo en esto o no? Dígame La tele Sí Esto es gente mayor Dinosaurios ¿No pensás que deben tomar un paso al costado y dejar a gente joven? Hablan mal de nosotros porque somos los nuevos talentos ¿No pensás eso? Sí, lo pensé cuando llegué a casa Bien Lo pensé cuando llegué a casa Pasa mucho Siento que mi amiga pensaba igual Siento que tienen miedo porque somos una amenaza, lamentablemente Claro Porque somos más jóvenes Bueno, yo tengo 33 No me hago la joven, pero... ¿Cuántos tenés, amiga? Tengo 33 Soy el 91 Pero bueno, yo viví ver la tele desde chiquitita ¿Y qué pasa? También, bueno, a ver, acá la única reina es Susana, Mirta Legrán y Moria ¡Srac! Es como que... ¿Qué pasa? ¿En ese orden? ¿Susana, Mirta Legrán y Moria? ¡Oh! Y bueno, Moria está... La dijo así, ¿eh? Bueno, Susana, vamos a decir, para mí, ¿eh? Sí Susana va primero Moria, la amo Moria me enseñó muchísimo dentro de la casa Mirá Yo decía, ¿quiénes son? Este... Y sus actitudes están muy buenas plasmadas para tenerlas a veces cuando te sobran Sí Y después, bueno, la chiqui es la chiqui Como también te tratan, si te ven mal Te maltrato Y si te ven bien, te contratan Para vos la one, entonces es la su ¿Qué? La one es la su Y la su siempre fue la one Pero también hay una historia entre Susana, Jiménez y Moria Que trabajaban juntas Sí Y verlas juntas es épico Sí Como cuando dicen Emma, Beach y Furia Ahora están medio... Viste que se odian Odiadas, ¿no? Están como... Ay, qué cagada Porque juntas son muy explosivas Pero bueno, es la rubia y la morocha, ¿no? Es lo que vendían en ese momento Sí Garpado, el gordo porcel Hay un montón de historia de Argentina ¿Se entiende? ¿Qué pasó? No, porque conocimos a... Junior, porcel Ah, ok Y no es muy simpático con las mujeres, creo No, la cerda estaba Full machirulo No, estaba la cerda La cerda estaba Bueno, perdón, toqué un tema que no tenía que hablar Ok, por eso me miró al toque Porque lo tuve que ubicar ¿Lo invitamos? A Junior Lo invitamos un día con ella Si viene otro día ella Y ahí... No, es Mati Y se arroba Uy, se arroba ¿Sabés que el kilopo se arroba? Gracias, Mati Yo al machirulo lo bajo en dos hondazos Pero para Los pajazos no No, hay que... Se tiene que desconstruir O sea, trancas No, pero no sé lo que fue Terrible Mirá que se fue el carajo Para que ellos me miren como preocupados Como diciendo Lo mata Sí, sí, sí Bueno, es como cuando dicen Cuando yo le dije a un chico ahí A un tico le iba a decir Yo le dije Cerra el orto, gil de mierda Pero sí Los chicos a veces nos dicen No hubo esa trola del orto Puta de mierda ¿Por qué yo no le puedo decir eso? Está muy bien Con la misma moneda Sí, sí, sí A ver, no es lo que queremos vender No es lo que queremos Que los niños aprendan Perdón O bueno, las generaciones No, pero está bueno ubicar a algunos Claro Si me estás desubicando conmigo Yo me voy a desubicar con vos O sea Y más si mentís Che, y te corrieron Porque vos en la casa Hablaste mucho del peluca Sí ¿Te corrieron afuera con eso? ¿Te escribieron diciendo Chipos Si payas, vende patria No, para nada No, para nada Yo creo que al peluca Lo quieren demasiado Solo que la tele no está mostrando Ese demasiado que lo quiere Y lo está aguantando Y lo está apoyando Interesante Hay mucha gente que nada Que votó por él Y está esperando que las cosas funcionen Solamente hay que tener paciencia No soy una vocera de nadie Que quede claro Pero bueno A ver Entre, te digo Partidos políticos Cada uno tiene un pensamiento Hay que decir Yo respeto el pensamiento Bancar la parada Bancar Porque si no te peleas con tu familiar No les pasa a sus casas Sí Que se pelean Tipo no Porque a mi hermana le gusta este Y a vos te gusta otro Y nos terminamos peleando En la familia Al punto de que no se habla de política Al punto de que no se habla de política Claro Se dice No hablemos de política Porque nos terminamos peleando No, se puede hablar Tranquilamente Sin pelearse Pero sé que es tema de guerra Lo mismo con las religiones Es tema de guerra Sí Al pedo Hay temas que no Pero bueno Estaría bueno que seamos una sociedad Mucho más rica Que podamos hablar de política Así también podemos luchar por ello Porque si no hablamos No sabemos que es lo que nos duele Lo que nos molesta Lo que están viviendo las personas Hay gente en condición de calle Que lo está pasando como el orto Pero hay gente que se está enriqueciendo Sarpado Y no nos estamos dando cuenta Sí O sea Y después está todo el medio ¿No? La clase media O sea Ey Nosotros podemos cambiar el mundo Sí Tampoco fanatizarse Como poder hablar objetivamente De lo que te gusta Lo que no te gusta De todos Juli Te quiero decir Que recién preguntaban de nuevo ¿Qué era la música Que habías comentado? Ya hay gente Influenciada Con la música Que habías mencionado Electrónica Si lo querés repetir Ah Sí El Psy Psy Se escribe Psy Psy Y trans Es como Ah también existe el trans Que es más lento Más amoroso Más melódico Psy 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 Después está también El dubstep Y el drama en bass Eso te va a encantar Ah sí Me voy loco Encanto ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que es? Este No, no ¿Sabés lo que es? ¿Inglés amiga? Tenemos que poner Tengo muy buena Pronunciación Tengo buena pronunciación Pero me cuesta mucho Cuando me tengo que dirigir A alguien a hablar Porque me empiezo a trasabillar Porque me da nervios ¿Entendés? No Tenemos que hablar en inglés Claro Bueno Ahí podemos Me querías preguntar Si querés estudiar algo Bueno Ahí está Para ponerlo mejor En inglés Mirá el grafo Amigo Clase Cytrans Con furia Ahí va Suban el VPN Y bailen como locos Va Arremen Ah claro Todos sudados van a estar Así que vas a estudiar inglés ¿Te interesa otro idioma más también? No, si en realidad Así porque me quedó pendiente Cuando O sea Estaba trabajando más De instructora de fitness Si yo no tenía inglés Adquirido No podía dar clases en inglés Yo no olvidé O sea Con videitos en inglés Tipo Keep the bar O sea Era como Pero bueno Nada Me quedó eso pendiente Para poder Que se yo Con otro tipo de trabajos Ejemplo Dar clases en un catamaran O adeguero Un barco gigante A reabren puertas Claro Tenés que usar en inglés Sí Dólares Pa Claro Y ahí te pagan en euros O en dólares Y capaz que mi labor Siendo tan exitosa En lo que era En su momento Y hubiera sido más valorado En cuanto a la plata Full crucero Claro Full crucero Y te llamaron de afuera ¿Te llamaron ya de afuera De algún lado? ¿Cómo de afuera? Como para laburar Bendite a hacer una presencia Un algo Un hueso No puedo hablar de esas cosas Por ahora estoy con él Y por ahora Vamos a ver No, aparte de eso Es que es line Es las cosas Aparte de eso Es que no puedo decirte Todo de mi vida Sé que quieres saber Pero te quiero guardar Porque a veces Si vos decís las cosas No se quema Se quema Se quema Está muy bien No les hay que contar ¿Cómo? ¿No les pasa en este medio? Sí, 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 obvio No digas nada No hay que contar nada No, no, no Después están todos los hijos De puta Todo se quema Se quema Bueno, vieron que yo viera A la Copa América No fui Ah, ibas a Y bueno, ¿no ves? ¿No ves? ¿Por qué? Y obvio que me mufaron Y obvio ¿Algún hijo de puta, no? Y bueno, algún topo ruso Que había por ahí No, tremendo ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la final? ¿Cuál es el problema? Que vayas a la final Se hizo otro esponsoreo Por ahí Me parece que está dentro De Telefe Pero bueno, vamos a ver Hay mucho celo, ¿no? Hay mucho celo Hay mucho celo Mucha envidia De lo que alguien puede tener Y los que otros no Yo les dije Cuando salí de ahí Que muchos se enfocaron en mí En vez de buscar trabajo Yo por suerte Tengo el fandom Y la gente que me apoya Y eso hace que yo Hoy pueda tener trabajo Por eso también Tengo que cuidar mucho La gente que me sigue Pero creo que Algunos de mis compañeros No voy a decir todos Algunos nos enfocaron En conseguir trabajo Y ahora Gran Armando No se terminó Claro Hay que mirar para uno No mirar los pasaditos Vamos a poner unos audios Que llegaron De gente Vamos a poner ahí Para escuchar los audios De la gente A ver el chat El chat En agradecida Te felicito a Alex Por tu programa Te amo, Alex Te amo Te amo, Axel La rena que ver Y le dijo a Furia Que la amo A Furia también Ay, qué ídolo Amo Más gente como usted En la tele ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? ¿Dijo al principio? Lo dijo su nombre, ¿no? Norma Norma te amo Vamos, Norma Te felicito, te felicito, Alex Por tu programa Te amo, Alex Te amo, Alex Los amo Excelente Y besito a Furia Que la amo Gracias, gracias señora Nos amo Más gente como ustedes Más gente como ustedes En la tele Gracias Alegría, alegría 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 Más que te comen Piochere, piochere A ver, te la amo Los amo Los amo Furia, sola ganadora De este gran hermano Tomá, pa' vos Furia, gran hermano 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 No, no Ahí está El clan Canigia Desde el pájaro Hasta abajo Para sus hijos Bien Amo a Alex Amo a Charlotte Te amo Y como buena amante De gran hermano Y de los realities Estoy feliz de verlos Ah, no le amo Una capa Impresionante Bueno, pero Mi mensaje fundamental Es para que tengan Mucho éxito En este stream Y para que Furia Tenga mucho éxito Increíble porque lo mereces La mejor jugadora De gran hermano De la historia Para mí En Argentina Un beso enorme Para todos Y éxitos Los amuros Genial Ídolás Hola Ahí más Hola Alex Hola Furia Te amo Furia Bienvenida a las fuerzas Del cielo Aguante mi ley Carajo Vamos peluca Hijo de puta Vamos peluca La concha de tu madre Vamos peluca Peluca sape Hola, ¿cómo están? Todo bien Alex Ay, tranquila Genial Amo a Alex Amo a Canigia Yo también lo amo Sobre todo Amo a Furia Furia Amor Un gran saludo De acá de Ushuaia Tierra del Cuatro Está cagando de frío Qué hermoso El fin del mundo El principio De todo Te han venido un montón La verdad La verdad Sos única E inigualable Estaba mandando el mensaje Es menos cinco grados bajo cero Con razón Están tranquila Tenemos más Tenemos más Qué belleza Ushuaia Por Dios Mucha luz Hola chicos Acá mirando su primer stream Saludos a todos A Alex A todos Y obviamente A la invitada especial Que tienen Que es una bomba Furia Te amo un montón Y a romper la Furia 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 Yo amo que me amen Pero es demasiado amor Hola Alex Furia Chicos Bueno Los amo Los amo Alex Sos lo más Posta No puedo creer Que estés con Furia Porque te juro Que los siento a ustedes Muy iguales Que dan show Que se prenden la cámara Y Si que no es mi hermano Pero podría ser mi hermano Increíble Pero yo sé de Alex Que siempre Todo el mundo habló Bien de él Detrás de cámara Todos hablaban siempre De que tanto él Como su hermana Eran muy amorosos Muy amables Muy educados Y yo siento que es exactamente Lo que pasa con Juli Solamente que falta conocerla Que se prenden las luces Y es un personaje Pero que detrás de cámara Es un amor Y me encanta verlos juntos Furia Te amo Sos la jugadora de GH Alex Te felicito por El stream Te voy a seguir Porque te sigo en todas partes Y quisiera conocerlos Furia Da para estar a la parte tuya Alex Tenéla en cuenta Para el stream Besos Ah Que negocio Todo esto Hola Soy Viteria Álvarez La presidenta de Furioneta Oficial Varela De Florencia Varela Vamos Florencia Varela Carajo Y quiero preguntarle a Furia Lo siguiente Vos te notarías Para O pedirías Poder estar Vendría a ser En Gran Hermano 2025 Porque viste que hay una etapa Que Pueden entrar Participantes De otros Gran Hermano Supongo que en este Va a ser así también Ok Eso Y bueno Que me gustaría Que entres Para Que Esta vez ganes Eso Por primera vez Por Furia Y por Alex Toda Toda Realmente Que la chupen Todo lo que no la van Aguante 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 Y viva la libertad Carajo Me encanta Los amo Los amo Profundamente Los banco a mil El mejor stream De todos Les pasó Con un caño A Olga Aguante 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 Carajo Stream Están todos cogidos Estaba en la ruina Estaba en la ruina Estaba en la ruina Me levanté Acogerse a todos los hijos Gracias por llamarme Gracias por llamarme Gracias por llamarme Una más Que siguen llorando Los zurdos Y aguante Alex Los cucas Peño total Ahí la gente Sigan para arriba Y aguante Furia Muchas gracias señora Que divino Que divino Que amor Bueno 1135 210945 Los que quieran Seguir mandando audios Un amor la gente Mucho amor Me encantó Quiero un audio Zarpado ¿Hay algún audio Zarpado? Alguna anécdota Picante Picante Sí, sí, sí Estaría bueno Así que manden cositas Sí, por favor Sigue mandando Después vamos a estar Pidiéndole a la gente También vamos contándoles Que nos manden También sus fotos Sí, cosas puntuales Estén atentos con eso Porque van a ver Otros jueguitos Para que también Se vayan sumando Siempre Ahora en estos días Siempre va a haber cositas Acá Oh Surprises Cositas baratas Cositas prime Está bien Surprises Claro De a poquito De a poquito Sí, hay que meterle Hay que meterle Hay que meterle ¿Cómo está el chat? Los mensajes de la gente Está on fire ¿Cuánta gente hay? Todos cogidos por cariño Dice Todos cogidos por furia Cariños ¿Cuántos tenés? 1135210945 Ay, vi por ahí Unos corazoncitos azules y rojos Dicen no Shipeo, furia y Tommy ¿Quién es Tommy? No Yo soy Tommy ¿Quién es Tommy? Claro, capaz que nos están mirando Como nos miramos ¿Viste? Te shipean mucho, ¿no? ¿Te shipean? No, pero al furioso Te shipean con todo Con todo Vas a comprar Te shipean con un chino O te shipean con el chino Te shipean con un vecino Te shipean con el vecino Tremendo Amiga, contame ¿Qué te pasó? ¿Que te quisieron chorear o algo? ¿O que subiste un video? No, boludo ¿Viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Estaba haciendo un live con el TikTok O sea, recién llegaba ¿Tú un furioso, loco? No, chabón Bancá Porque esto es re heavy A ver O sea, en el departamento Nada Yo le digo Voy a abrir la puerta al gato O sea, la ventana Porque otro es insoportable a veces Y rasca hasta que no le abra la puerta Le abro así Me doy vuelta Y veo que la puerta se Sacudiéndose Sí Tipo con todo Sí, y como yo no le tengo miedo a nada Y en casa tengo un arma Entonces No, mentira ¡Ah, güey! Chiste, chiste Tenía portación Tiene portación No, mentira Es chiste O sea, igual tengo un arma de juguete Por ser doble de riesgo Nosotros jugamos con eso Pero para aprender a hacer Tipo Cuando actuás Para películas Sí Bueno Nos hacen tipo girar en el piso Hacer como el contra strike y demás Pero bueno Lo que voy es que como no le tengo miedo a nada Dije ¿Qué onda esto? No me vas a cagar mi live No abriste No No Pero todos vieron en el teléfono Que yo giré la cara así como diciendo What the fuck La puta madre No tenías la mirilla para ver No Y aparte yo había dejado la O sea, el celular ahí Estaba al lado de la puerta O sea, que todos escucharon Todo Y nada, ¿qué pasa? Abro la puerta el otro día Y le digo a la vecina O sea, porque te ves De enfrente a enfrente Claro Y le digo, che, ¿a vos te jodió Que yo ayer le estaba hablando A las 3 de la mañana Y por eso me sacudiste la puerta? Y dice, no No fue ella Y se quedó pensando Y me dice, para Juli Me parece que es una vecina Que no ve Que a veces baja Y no va al piso de ella Mentira Y no va a abrir la puerta Yo me he metido En casa de vecinos Claro A veces vos te tocás el botón Por ejemplo, no sé Vas al piso 9 Y en realidad tocaste Y pusiste el 6 Te bajaste y te fuiste Como de frente a mano a abrir Y en realidad no era tu casa Ok, ok, ok No es que te quisieron chorear Ni nada No, no Y tampoco es que me han querido asustar A ver, no le tengo miedo a nadie Si alguien tiene que venir A hacerme algo Nos vamos a recagar A trompadas en la calle Porque o sea Me vienen a robar el celular Y posta Que ni yo me tengo que defender La gente hace O sea, estoy más bendecida afuera Que yo no lo puedo llegar a explicar O sea, todo el mundo me ama Todo el mundo se mata por mí Yo les agradezco un montón a la gente Es increíble el amor que me tienen Pero tranqui Está todo bien No se preocupen Si sos gamer Porque recién tiraste la del Counter Strike Ah, bueno A mí me ven como una Me encanta todo lo que es Los jueguitos No suelo jugar Pero mi sobrito me mostró uno Que era el de Fortnite Y yo soy una chica Fortnite No sé si te das cuenta Es re gracioso Yo jugaba el Fortnite O sea, si vos me ves a mí Es re raro O sea, parezco una chica Fortnite El Fortnite igual El Fortnite igual Es medio juego de página ¿Vos está? Y ahora quedó más Quedó más para chicos A mí me gusta A mí me gusta Me parece que es re divertido Yo jugaba hace mucho tiempo Ahora no A ver, qué sé yo Es para más niños Capaz que para más adultos Es medio aburrido Más está el Counter O hay otro más El Call of Duty Ahí está En eso juegan más De otras edades Para arriba Exacto O el LOL Ese El LOL Pero también Bueno, pero viste que el LOL Es de Guerreros Por eso me gusta La canción Bueno, el Minecraft Me dijeron que soy Un personaje de Minecraft Me muero Tipo Bueno, le habrán hecho de toda Hay una peladita Hay una peladita de Minecraft Mirá Hay que buscar la peladita de Minecraft Vamos a buscar a Furia en Minecraft Tu fandom ¿No te hizo un Funko todavía? Sí, sí Me están facturando con mi cabeza Dale Denme el 50% Todo de eso Toda la guita Dale, che Denme algo Hijos de puta Quieres dólares, amiga ¿No? Todo eso que es mi cara Mi cosa es todo Yo les agradezco mucho Es como una policía gratuita Hay emprendedores muy chicos Que la verdad que por eso No los tocamos Pero todos los que están robando Con mi nombre Claro Sepan que mi nombre Ya está Registrado Registrado No, no es caro ¿Qué registraste? ¿Tu nombre? ¿Tu cara? ¿Qué registraste? Claro, mi nombre está registrado ¿Registrar todo, amiga? ¿Cuánto se paga un registro? No, no es caro registrarlo Mirá También tengo una marca registrada Pero bueno ¿Cuál es la marca registrada? No puedo decir la marca No, diga, no diga nada Ah, ah Yo lo que digo Lo agarran y le hacen venta Ah Porque saben que yo tengo acá Pará ¿Qué pasa? No tengo esta Claro Que empieza a entrar esta Y después vemos Mirá Claro ¿Cómo están lacrando, eh? ¿Están lacrando con vos? Eso lo hace Nati Y la conocí Nati es una gran Eso sería diseñadora gráfica, ¿verdad? Sí Mirá qué piola que está Qué lindo igual Qué tipo Frozen, eso Sí, parece como Disney Así que si Disney quiere lanzar mi película Ah, qué querida, ¿no? La billuya Qué decías, señora Qué lindo Bueno, está Ahora salió Intensamente, ¿no? Sí, dos Que está la furia Que está la furia también Bueno, pero ya estaba la uno Así que Ahora me dijeron ¿Por qué no la mirás? ¿Estaba la furia? Sí Es el rojito que grita Ansiedad Aburrimiento Y envidia Ah, está Y creo que uno más Ahí está ¿Ustedes miran todas esas películas porongas? Me encanta Yo las fui a ver al cine el día que se estrenó Yo no las miré Por eso la tenemos que ver También me dicen que soy muy parecida a la de Vis a Vis Que es su lema Ah, puede ser Eso yo no lo vi todavía Puede ser Es un personaje Una gallega, ¿no? Sí, una gallega Creo Sí Bueno, tengo pendiente de mirar eso A ver Bien Pero pará Vos vas a tener que empezar a ver, Alex En tres doritos La cuestión Porque Vas a tener que empezar a ver Kung Fu Panda Y la mar en coche Creo que me va a recaver Sí Me va a recaver Para mí te va a gustar Vos sos sensible Pero pará Yo lo veo a Alex llorando con Coco Odio todo eso Te lo juro Para mí vas a llorar Intensamente pero con tu bebé Mel no la vio Sí, me va a recaver Tu marida Me va a recaver Te pones ahí con ellos Con un cafésurri No le puedo enseñar algo No le puedo enseñar algo de tiros También, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Vos sos su papá Vos le enseñás lo que vos querés Te va a una peli de Jason Statham Me va a cualquier película Pero recordá siempre que vos sos el papá de tu hija Y vos le enseñás lo que vos querés Vos le vas a enseñar a defenderla ante el mundo Siempre El mundo es una jungla Por mi hija Mato Welcome to the jungle, decile Rompo Tipo rompo todo Siempre Igual él tiene una buena abuela Mándanos un saludo a tu mamá Que la amo yo No, mi vieja me llevo re mal Oh, la puta Vos me tocas un tema que Ahora está en la época Me llevo, pero Bien para lo que Mirá, yo que no tengo mamá y papá Te lo digo en serio Ojalá estuvieran vivos para ver Dónde estoy Y lo que soy hoy ahora Por favor Los papás y las mamás No nacieron con un Manuel Para educarte No tiene la culpa Pero vos sabés lo que pasó No, no sé Vos conocés el tuit con Janina Bueno, le mando un mensaje a la mamá de Canigia Abrazá a tu hijo y disfrutá de tu nueva nieta Déjense de pelear Amiga, vos creés que te cuente Ahora está todo bien con el pájaro Contale ¿Cómo fue esto? No sé si querés hablarlo ahora, ¿no? Ah, claro, de verdad A mí la verdad yo hablo de todo Me chupa todo un huevo Bueno, pero no da Este es tu programa Y esto se llama carajo Y va por otro lado También, obviamente Pero yo quiero que se... Igual decirle te amo mamá No, ni en pedra Estoy peleado a muerte Ahora estoy así Bueno, pero los enojos después se curan Con mi viejo Full con pinche Full y calzón Mi viejo Está ahí en la Copa América Hablé hoy con el cara verga Obviamente va a venir a carajo O sea, bien poronga mal The birds Sí ¿Lo bancan? ¿Sabés quién es mi viejo full? Sí, yo vi la historia de tus papás ¿Sos futbolera? Sí, soy futbolera Pero soy entrenadora en realidad Igual soy levantadora de pesas O sea, me dedico a las fuerzas ¿Pero el fútbol te gusta? ¿De qué cuadro? En realidad, bueno, de dos ¡Boca! ¡Vamos! ¡Boca! No, no, me harté Me harté Soy gallina, hijo de puta ¡No! ¡Voy bien, puta! ¡Gallina de mierda! ¡Gallina de mierda! Aquel chino de mierda ese Dició todo el día Boca Boca, Boca ¡No, no, no! Aguante River Play y Tigre Porque también fue mucho la cancha de Tigre ¡No, no, no! ¡Acá, solo Boca! Aguante, aguante el monumental ¡No! ¡Está mal, güey! ¡Tigre, papá! ¡Pobre, está mal! ¡No! Si lo maneja Sergio Massa No hay nada que pueda andar bien ¡Está para atrás! ¡Clar! ¡No te parás! ¿Qué querés? ¡Toma, mafia! ¿Qué querés? ¡Mafia! Vos tenés una familia muy polémica, te digo Muy... Todos polémicos somos Así que, si vos pudiste con todo Yo creo que con todo lo que me pasé También Tampoco mal Amiga, recién arrancás esto No, que sí Pero hace seis meses Que estaba haciendo mierda Mi familia mal, boludo ¿Vos podés salir a la calle, amiga? ¿Ahora o no? Eh, actualmente yo me escapé el otro día Hice una que no tenía que hacer A ver Y solamente para probar Porque dije, me estás mintiendo Que si yo no me voy a poder salir a la calle Déjame romper las pelotas Claro Yo salgo de la casa Y salgo que no quiero Solo que se me canta el orto Este Y no, boludo Salí, caminé un poquito Me hice la boluda Me meto en un chino Dos cuadras nada más Y me hacen... ¿La pucha? ¿Furia? 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 ¿Hijo de puta? ¡Furia! Estoy... Solo cuando llegué a la casa Me senté nada más Yo no tengo cortinas Conté la verdad No tenía cortinas Y es verdad Metiste canje Me senté así a fumar un pucho Y escucho ¿Qué voy a meter canje? ¡Mete canje! No ¿No? No, no, no A laburar No metes canje A laburar No, no No, re canje Que re barra Bueno, yo estoy... ¿Pota? Bueno, pero pará Vamos a sacar la palabra canje de helado Me gritan de un edificio ¡Furia! Pero así Porque en donde yo vivo Hay como cuatro edificios más Entonces... ¿Se entiende? Ay, claro Es tipo el pulmón de... Ojo con los pajines Vivo en un contrafrente Entonces ellos estaban viendo mi cabeza Se ve y dijeron Es la mina esta Me mueve Tipo, no Empezé a flashear re duro En la primera etapa Me empecé a asustar Sí Y después ya está Ya me liberé La gente me quiere tanto Que es tipo Hola, ¿qué haces? Che, comé Y me empiezan a decir cosas Son tipo tus padres Te van adoptando Claro, la verdad es que tengo que entender Que no Que no son mis amigos Ni mis padres ni nada Recuerden que estoy aislada Hay gente que me adora Pero bueno Son personas que no son mis amigas Porque yo... ¿Por qué digo esto? Porque ahora les va a pasar a mis compañeros O sea, a Emma, a Nico, a Bauti Recién salen Y que nosotros tenemos falta de contención Queremos abrazar Es tipo, hola No Jamás ¿No te pasó a vos cuando salte de la casa? Sí, pero ahí tipo Claro, está ahí Ya lo tenías Bueno, ves, se habla de muchas cosas Pero no se habla de esto que nos pasa a los jugadores Estaría bueno que dejen de hablar mucho de puterío Y todo lo que es tu quilombo Y empiecen a hablar y ser serios en el juego ¿No saben la experiencia de lo que es eso? ¿No tienen contención psicológica cuando salen? Mira, la verdad es que los psicólogos existen Pero los psicólogos toda esta parte Ya no, yo supongo que no es de sus manos Entiendes, se sobrepasa No saben Pero deberían tener Sí, igual cualquier cosa ellos nos dicen Nos podés llamar por teléfono Yo tengo los números de ellos Cualquier cosa que necesites Y también si te sentís mal En algún momento estás como muy explotada por algo Porque es mucho Sí Mucho, mucho todo ¿Estás explotada o no? No, ni en pedo No, lo que sí tendría que hacer es Me falta entrenar nada más Pero después el resto lo manejo súper bien Ok, ¿tipo todo chupa un huevo? ¿Así como yo o...? No, creo que salí como muy armada de la casa La casa me cambió como mujer Me enseñó Yo era muy buena Muy buena Pero no, buenuda y boluda Y ahora yo soy buena Pero, ¿qué te pasa? Claro, al toque Entonces estoy muy pilla Y eso hace que también sepa Cuando me quieren cagar, estafar O hacen algo con mi nombre Cuando no me quieren, por ejemplo, en un lugar Cuando me están por cagar un laburo Cuando están hablando mal de mí mis compañeros Y ahora, no sé, algunos se acercan Porque, nada, soy famosa Y dicen, uy, me pego a lo de la furia Claro Tipo, estoy pum, 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 pum Este, nada ¿Y estás con un equipo de gente? No sé si manager Pero, claro ¿Alguien que te esté como ayudando? Bueno, actualmente yo creo que soy de Telefe Creo, digo, porque todavía no está cerrado nada Porque la gente también está como muy pendiente De ver si firmo o no firmo Claro Este, así que eso está en stand-by por el momento Pero vos ya tenés igual un contrato, ¿no? Con Telefe Yo tengo mi... ¿Cómo? No, sí, obvio Nosotros, todos los participantes Tienen el mismo contrato con Cuarzo Cuando salís de la casa Supuestamente ya estás con Telefe Claro Este, pero bueno Después empiezan los contratos, qué sé yo Los más grandes Tal vez los de artistas y demás Ajá Que eso, yo no hablo de eso Porque la verdad es que no tengo nada dicho O sea, y por eso digo ¿Por qué hablan de mí si no saben nada? ¿Qué carajo? Pero bueno, también tengo que entender Que es la tele y que es así Y que es un mundo Y que yo recién salí de la casa Sí, van a hablar todos Entonces, me tengo que acostumbrar Al barullo y no verlo Y es como, bueno, sí, dale Me quiero tomar un café Hola, ¿cómo estás? ¿Tomi, todo bien? Y ya está, y es así, ya está Sí Tipo, te tienen que chupar un huevo Che, amigo Ponían en el chat ¿Qué ponían? Me quedé con ganas del chisme de Alex No firmes con Telefe, le ponen Sí, me ponen Los furiosos Ah, sí Es otro día lo voy a contar Guárdatelo para otro día No manejan mi vida Mañana, si quieren Mañana, listo Pasa un poco por ahí No te chisme, mañana Lo pedía, ¿ves qué pasó? A mí me convienen muchas cosas Eh, que tal vez no la puedo leer acá Claro, claro Está muy bien, está muy bien Entiendo, entiendo Hay un contrato ahí en el medio ¿Quién es Tommy? ¿Quién es Tommy? Shippeen Tommy, Tofuria No, igual Tommy está en pareja, ¿eh? Tommy y Furia O sea, pareció un buen laburo 75 años ¿De qué nació? Tommy tiene pareja, no lo jodan 14 años que Tommy Tommy, ¿de qué signo sos? De Tauro ¿De Tauro? Taurino putete De Tauro No, me muero Sí, ok ¿Vos también sos de Tauro o no? Bien pedo ¿De qué sos? Acuario Oh Sí, oh Excelente, nadie Nadie te va a decir lo que tenés que hacer jamás Bien pedo Te mando de la concha a tu madre No, no, no No, soy re jodido, mal No, no, bien ahí Es excelente Porque en este mundo tenés que ser un poco jodido ¿Vos, bro, de qué signo sos? Tauro Mentira No, 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 no sos Tauro Es tipo Gachi Pachi Gachi Pachi Mentira ¿Verdad? Pero hoy, escuchá ¿Es realmente, boy? Brody You can do it 14 de mayo Ah, sí, Tauro 14 de mayo Sí, está muy bien ¿Vos de qué? ¿Vos se furia? Yo soy de el 18 de marzo, soy de Pisces Pisces Soy de agua Soy de agua, soy de Pisces como Justin Está muy bien, está muy bien Uy, Justin Bieber, ¿lo bancás? Justin Bieber Sí, no, en la casa nos ponían todo el tiempo Baby, baby, baby Y estamos un poquito O nos ponían la morocha Alguien se acaba de ir a la morocha Basta Lo que sea mejor Che, y El tema de Alex no me lo ponían Siempre Y me lo tienen que poner Nos quedan seis minutos, ¿verdad? Estamos hasta la pija Ya terminamos Ah, ya estamos Ya terminé, boludo El primer stream de toda Así que gente, muchas gracias por estar Les quiero contar que Les habla Vamos, papá Dale, peluca Démosle un aplauso grande A nuestra amiga Furia Que vino La primera invitada de ¡Tora! Ya me pagaron, chicos Acá me pagan ¡Sraa! Los vemos, Mariana, gente A las 19 horas con todo Y que viene Que vuelva, vamos a volver a Furia Para, vamos a bailar Furia, amiga Tiene que volver, eh Furia Tiene que volver Furia, amiga Te quiero contar algo Sí Amiga La gente pide Sí Me gustaría que vuelvas Yo no sé si a la gente Al chat le gustaría que vuelva Furia Furiosos En las redes de Canija O de... Bueno, en las redes de Carajo Pongan Si quieren que vuelva Escríbanle Hagan mierda a todas las redes Así me consiguen el laburo Ustedes hagan el trabajo Furiosos, ataquen Que vuelva Furia Y nos despedimos Obviamente bailando Pero antes les quiero decir algo A la cámara ¿Sí? A vos A vos te quiero decir algo Antes de despedirme Dejá de comer Pancho en la costanera Chao Yo tengo el Oscar El más bachero Y desde la High Society Les habla El más bacha Ja, 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 ja Ya tú sabes El que vino a refinar la raza Soltero Pero deseado por muchas El que vive Siempre Top, 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 top Sabes que me gusta bailar Y pasarla bien Toda la noche tomando Yo quiero una aventura contigo